La mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. La mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana. La mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana. La mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. La mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. La mañana que nos ventela, vamos a saludar a toda la costa norte, Puerto Cortés, Omoa, Trujillo, Colón, oremos por el departamento de Colón que sabemos lo que está sufriendo en este momento. Pero todas estas personas que están en toda la costa norte, un gran saludo caluroso desde Tegucigalpa. De mañana vamos a saludar también a la zona sur porque van a tener un evento muy importante este fin de semana. Zona sur y zona oriente del país, dos diócesis que se van a unir gracias a nuestra madre, la Virgen de Suyapa. Así que está bienvenido usted para que tome su tacita de café. Vea, yo todavía no tengo una tacita de café. No hay todavía, no hay todavía. Pero ya vamos a traer cafecito, una tacita de café. Ya vamos a tener el juguito, una porción de fruta, el huevo. También vamos a tener baleaditas. Usted prepare su desayuno para que comience con las pilas recargadas este Jueves Sacerdotal. Jueves que nosotros tenemos que seguir orando por los sacerdotes, tenemos que seguir orando por las vocaciones. Ahí hay muchos seminaristas que necesitan de su ayuda espiritual. Pónganlos en sus intenciones, en su santo rosario para que siempre sigan adelante. Así que, mucho ánimo para todos y otro aplauso, compañeros. ¡Vamos a aplaudir! Aquí estamos animando a todos. Y vamos a pasar a una frase de un santo, un santo que nosotros celebramos hoy que usted tiene que conocer. ¿Por qué? Porque tenemos que estar cerca de lo que nos dicen. Y este es para nuestra madre María. María dice, María es el camino más seguro, el más corto y el más perfecto para ir a Jesús. ¿Qué más que nuestra madre, la Virgen María, quien nos lleva y nos hace ese camino hacia Jesús? Esto lo dijo San Luis Griñón de Montfort, quien celebramos este santo el día de hoy. Así que, usted ya conoce un poco más. Le invitamos a participar a través del www.ciudapamedios.hn y conozco un poco más de este santo en las redes sociales. Ya tenemos publicada la imagen para que usted la pueda compartir. Vamos a poner una serie de oraciones, una serie de frases en nuestras redes sociales de Suyapa Medios para que sea usted el conocedor de todo lo que ha dicho este gran santo. Y ya vamos a pasar ahora. Pero antes de esto, quiero que ingrese a unmillonderosarios.com. ¿Por qué? Porque tenemos que registrar todos esos rosarios. Usted va a decir que está tomando. Vamos también a interactuar. Quiero que interactuemos a partir de este momento a través del 99029571 para que usted nos mande ese WhatsApp. ¿De dónde nos está viendo? Yo sé que mucha gente nos ve desde Santa Cruz de Yohua, pero quiero saludar a toda la gente de Lepaterique. Hay mucha gente de Lepaterique que nos está viendo. De Vallecillos, de Comayagua, de... Hay una persona que me encanta que en todos los posts de Suyapa Medios siempre saluda al bello Puerto Cortés. Entonces saludamos a todas las personas que nos ven, que nos escuchan hasta Puerto Cortés. Y con esta alegría, nosotros vamos a pasar con nuestros compañeros Marco Calis y Óscar Serrato en Un Día a la Vez. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal están? ¿Qué tal de jueves? Buenos días, sin pereza. ¿Cómo está usted? No, yo estoy bien, fíjese. Jimmy, qué bonita su camisa. ¿Le gusta? Ella la compró, creo que ahorita, el fin de semana. ¿Quieres que le diga cuándo la compré? ¿El 25? No, no, en serio. ¿El 26? ¿Quieres que le diga cuándo la compré? La compré en diciembre, escuche, ¿de qué año? ¿En diciembre de este año? No. ¿Del 2006? No, pero usted estaba en el quinto. ¿En serio? Hasta vamos a buscar una foto de hace años. ¿Usted va a buscar la foto de la factura? Ahí la tengo, ¿tá? No, ni tenía ni celular. Jimmy no nos deja saludar, no, a nosotros. Jimmy, cuéntanos la historia de esa camisa. Mire, le voy a contar. ¿Quiere que le cuente en serio? Es un regalo que me hicieron. En el año 2006, en serio, cuando me lo regalaron, yo era así, un palito. Era bien delgadito, era un poquito más chaparrito. Sí, chaparro, ¿verdad? Era más chaparrito y cuando me lo regalaron, por eso todavía sigue intacta, porque al inicio no me quedaba, me quedaba grande. Y ahora que no, ese botón, que nuestra amistad sea como ese botón, Jimmy. Deje inventar. Tiene un ganchito ahí, es cierto. Que nuestra amistad sea como ese botón. No hay botonazo, vea, no hay botonazo. Jimmy, pero hay historia de esa camisa, ¿verdad? Aquí con su vida para mí. Ah, sí, hay historia, sí. Yo creo que la insistencia de Oscar es que creo que él quiere que usted diga que él se la regaló, Fede. No, ni conocía. Que no tenga una camisa ahí de color. En que no lo conocía. Uy, ando de rojo. La historia de esta camisa, oye, de esa camisa. ¿Se la cuento después? Sí. Ah, vaya, pues. Está bien. Es bien bonita. Se va a poner a llorar, Jimmy. Vamos. Hoy jueves. Jueves. Saludos a Lucía Medina. Saludos a Lucía Medina, que está por ahí preparando ya al día con la tecnología. Bueno, Marco, tres días ya seguidos de lluvia. Gracias a Dios. Gracias al Señor. A nosotros lo que queremos aquí en la capital, que iba por allá por la zona del seminario. Sí, es verdad que está cerca el árbol. Ha estado lloviendo, se lo digo con todo el testimonio posible, porque ahí vive mi santa madre, mi santo padre. Y me han dicho que han sido aguaceros, sendos aguaceros. Saludos a la gente del seminario mayor también, que seguro amanecerá muy rico el clima. No, ahí que está rodeado de árboles de amanecer fresquito. Así que qué bueno que hay lluvia. Ahora, de momento, Oscar, gracias a Dios, no se han reportado deslaves, que ese es uno de los problemas, que cuando aquí en Tegucigalpa llueve, se empiezan a reportar deslaves, que se empiezan a reportar pérdidas de hogares. Esperemos que eso no suceda, porque sí necesitamos el agua. Sí. Definitivamente necesitamos el agua y que esté lloviendo constantemente para que podamos recuperar un poco de lo que no tienen nuestras represas, Oscar. Sí, realmente que sí es importante. Así que tomar las precauciones, porque ya estamos ingresando en el tiempo de invierno, pues estamos todavía en el verano, aunque no lo crean ustedes, pero bueno, las lluvias están presentes, como lo decíamos ayer, hay que tener precaución, sobre todo si usted va a salir, si llueve, mejor deténgase en un lugar seguro, en vehículo y de manera peatonal, o en moto también, deténgase mejor y espere que pase la lluvia y tenga en cuenta que siempre está lloviendo. Ayer fue tarde. Sí, ya en la noche, ya como tipo de las 11, 9 de la noche. Casi en la madrugada. Sí, casi en la madrugada. Pero hay que tener en cuenta que está lloviendo ya desde 4 o 5 de la tarde, es posibilidad de lluvia. Así que limpie sus desagües también, chapea el montecito ahí, evite que se hagan criaderos de sanzuos, porque el dengue ahí está también. Y bueno, Marco, también preocupados por el tema de la gripe aviar. Sí, ya se dio el primer caso en China. Bueno, hay que pasar en China. Púchica. Ya no va a comer arroz chino, eh. Yo que lo iba a invitar hoy, es un arroz chino. No, es la mentira suya. No, es la mentira suya. No, no. ¿Chile? El arroz chino. Bueno, ahí son los que escriben y escuchan, el arroz chino. Bueno, sí. Está levantando la mano alguien que va a invitar, dice. Se ha dado eso. Miguel Ángel Zúñiga. Se ha dado eso lastimosamente, ¿verdad? Un gripe, ya un caso humano, porque la mayoría ha sido en aves, pero ya que se esté dando en un humano. Bueno, y que incluso dicen que esos son los reportes o las sospechas que se puede estar sucediendo en China, que hemos visto en Beijing, como incluso la gente la meten a la fuerza a sus hogares. Así que, se está complicando la situación. Esperemos que esto no vaya a desencadenar en otras situaciones. Fíjese que me alegró hoy, Oscar, que, bueno, tal vez nuestros compañeros de prensa puedan conseguir una reacción en torno a ello, que el doctor Carlos Humaña dijo que quizás a mediados de este año ya podemos olvidarnos de la mascarilla. Eso sería un gran avance. Sí. Sería un gran avance, pero habría que ver a qué o por qué se refiere a esto el doctor Carlos Humaña. Ahí entraríamos en un debate, Marco, porque, bueno, yo soy de los que piensan que la mascarilla ha sido la mejor protección. Sí, es la del arma más infalible. Debemos seguir. Guatemala, ayer anunció en Cadena Nacional que está la desescalada, la primera desescalada del año, que es quitar la mascarilla obligatoria en espacios abiertos en los departamentos departamentos, allá lo tienen por semáforo, grupos amarillos, naranjas y rojos. Los que están en rojos mantienen su mascarilla en todo momento, pero, por ejemplo, en la capital, ciudad de Guatemala, antigua Guatemala, que están en naranja, van a mantener la mascarilla solamente en espacios cerrados. O sea, que el que va a misa tiene que ir con mascarilla, pero si va a una procesión ya no es necesario ni obligatorio ir con mascarilla. Hubo mucha crítica, Marco, porque Guatemala está muy atrás en tema de vacunación. De hecho, no han iniciado con la vacunación pediátrica. Ahora hay que ver eso, Marco. Hay que evaluarlo muy bien porque sabemos que la mascarilla protege mucho. Y ahorita he notado un fenómeno, no sé si usted lo ha visto, que están volviendo las piñatas, ya están volviendo los quince años, ya con su esplendor, ya están volviendo muchas celebraciones que, pues está bien que asista, pero evalúe. Yo pienso que es evaluar. Hay que recordar algo, si usted va a piñatas, si usted va a los centros comerciales, y usted es de los que se opone a mandar a los niños a la escuela, pues está quedando un poco en evidencia. Sí, está contradiciendo. Sí, pero son cosas que van a volver, Marco. Así como el retorno a clase, que se supone que este 1 de mayo vuelve con mucha más carga en otros centros educativos. Porque el 1 de mayo es un poco perdido. El 1 de mayo es un día especial, Marco. Sí, sí, ya estaremos hablando de ello también. Pero bueno, al final esto es inminente que va a llegar, pero, como decimos, la decisión es personal. Así como en los vuelos, en los vuelos sobre todo de Estados Unidos y Europa, es opcional el uso de la mascarilla. Nadie le va a decir nada porque la usa, pero, pues ahí será de parte de ustedes, de su familia, de cómo dan este protocolo, porque al final sabemos, Marco, que el virus está. Está ahí. O sea, que está latente, que a pesar de la vacunación, el virus nos puede, se nos puede, no podemos contagiarnos. Hay que tener mucho cuidado con eso, de las desescaladas que podemos tener, sobre todo en Honduras. Sí, y bueno, y hay que recalcar también eso. El doctor Carlos Umaña dijo que podríamos estar a mediados de año, o sea, en el mes de junio, julio, que ya está prescindiendo las mascarillas. Eso sí, sí se aumenta la vacunación. Me alegra que ya por lo menos ha aumentado en un 30% la vacunación pediátrica, pero no se ha llegado al 70% todavía. Estamos estancados en un 55, 60% más o menos de la aplicación. 47% nos dicen, ¿verdad?, de vacunación. Estamos estancados ahí, no hemos llegado ni al 50%. Sí. Entonces, tenemos que incrementar eso. Recordemos que para ya tener la inmunidad de rebaño que se necesita es el 70%, pero es increíble, es increíble, Oscar, que a estas alturas del año todavía haya gente que no se haya vacunado. Y eso es lo que muchas veces nos debilita, el avance de la salida, que se puede decir así, de la enfermedad, porque va a haber mucha gente que no se va a vacunar, Marco. Sí. Nunca. Sí, no. O sea, que, bueno, de hecho, saludos a aquellas personas que dijeron, tercera dosis y hasta ahí me quedo. No, hay gente que quiere eso. Pero, bueno, ya está la opción de la cuarta dosis. Hay algunas denuncias, Marco, antes de entrar ya en materia. Hay algunas denuncias que hay muchos adultos mayores de 60 años que en centros de salud no los están vacunando. Sí. En algunos centros de salud. Y les están diciendo que vayan a los centros comerciales, a Campo Parada Marte y a los lugares de vacunación masivo. La orden está de que en todos los centros de vacunación se puede poner el segundo refuerzo, lo que más conocemos como cuarta dosis. Sí, cuarta dosis. Así que, a vacunarse todos. Y, bueno, ya entrando en materia, Oscar, hoy queremos compartirle nada más dos videos. Uno de ellos, y creo que es muy interesante, ya hace mucho que no hablábamos del tema de lo que ocurre en Ucrania, es un reto que tiene World's Kitchen, se llama, o la cocina del mundo. ¿En qué consiste? Vamos a ver a continuación algunas tomas porque el jefe, José Andrés, de esta cocina, que es una cocina mundial, ha manifestado que quieren hacer un reto de llevar cada vez más comida a la gente ucraniana. Y quieren llegar a una producción de 300.000 platos de comida para todas estas personas y los refugiados. Creo que eso es muy importante, Oscar, y de forma gratuita. Sí, realmente que es. Bueno, sigue la crisis en Ucrania. Ayer, pues, se hablaba de la debilitación de unos controles de armas que Estados Unidos supuestamente dio a Ucrania y otros países de Europa. O sea, que la guerra sigue, Marco, o sea, eso está latente y los fallecidos siguen, las estructuras se siguen debilitando y los refugiados cada vez son más. O sea, el país cada vez queda más sitiado. Eso lo hablábamos la semana anterior, cada vez hablamos un poquito menos de lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero la realidad es que la guerra sigue, el ataque de Rusia sigue. De hecho, ayer se salía de una organización de los derechos humanos o de las Naciones Unidas, igual no soy, antes de que lo eliminaran, de que lo aplazaran, de que lo sacaran. Entonces, esto sigue, Marco, pero las buenas obras también. Así es. Eso es importante también. Se está sacando lo mejor del ser humano para ayudar. Y bueno, ahí vemos, de manera industrial, Marco, porque esto realmente que exigirá muchas manos y mucha buena voluntad. Es un reto, 300.000 platos de comida. Se puede decir usted, bueno, hay tanta gente ayudando, puede hacerse fácil, pero recuerde que es una situación bastante compleja la que se vive. Pero que se estén dando estas acciones quiere decir que todavía la humanidad tiene esperanza a buscar. Así que enhorabuena por esta obra. Y el segundo. Parece arroz chino, a mí no. Y el segundo video que queremos ver es, fíjese que es una carita que a mí me enterneció cuando la vi. Sí, vea usted. Mire, si ese perrito chiquito le llegara a ver así a usted, ¿qué haría? Lo tira, por la verdad. Me lo llevo a la casa. Me lo peina, como dicen en el barrio. Este perrito, bueno, vemos que va acompañando a esta anciana y ella viene saliendo del hospital. Según lo que leí en Twitter, viene saliendo del hospital. Entonces, se lo dan a ella como parte de una terapia con animales. Entonces, el perrito como que entiende que la señora viene saliendo de esta situación. Y la queda viendo de esta manera. Bueno, esta señora ya de la tercera edad. Y que, Oscar, que a veces nosotros con una sonrisa, no es que nos estoy comparando con perritos, pero a veces con una sonrisa podemos mejorar el día. O sea, bueno, está bueno. Bueno. Entonces, pero con una sonrisa, con un gesto de estos podemos mejorar el día a una persona. Y recordemos lo que significan muchas veces las mascotas, sobre todo los perritos. Son compañía. Para muchas personas, muchos adultos mayores sobre todo, son compañía. Así que si usted ve a alguien lastimando a un perro, lastimando a un gato, a mí no me gustan los gatos en lo particular, lo digo abiertamente. Pero los respeto, no salga a los que los va a patear ahí. Miguel Ángel Zúñiga, por ejemplo, él le trae comida a su gatito, a sus gatitos de acá. Porque tiene perrito, tiene perrito allá, va Miguel. Tiene perrito allá y les trae comida a los gatitos de acá, a los de Inés. A los de Inés. A quien no nos ha traído comida es Jimmy Varela. Y eso yo creo que va a terminar en el hielo. ¿Sabe quién nunca nos trae comida? Daniel Díaz. No, con ella perdí el tiempo y la esperanza desde hace mucho. Mire, mire, Oscar. Ajá. Está buena la tasa de café. Y lo peor es que no tiene nada, no tiene nada. Está buena la tasa de café. Jimmy, nos vemos más al rato. Pero, no, espérese. Bueno, nos vemos más al rato, nos están diciendo. Sí, nos vamos a ver más al rato, pero felicitemos a alguien muy especial hoy. ¿A quién? Al obispo auxiliar de Teucigalpa. Está cumpliendo años, monseñor. Estamos, señor Teodoro Gómez. Ahí está la felicitación. Felicitamos a monseñor Teodoro, quien está cumpliendo años. Marco Oscar. Qué bonito le quedó el diseño a Lilia, ¿verdad? Sí, hermoso le quedó. Sí. Hermoso le quedan esos diseños a Lilia y a Inés. Son hermosos esos diseños. Sí, realmente que sí. Bueno, saludos, un fuerte abrazo a monseñor Teodoro Gómez, obispo auxiliar de la arquidiócesis. ¿Primer año que está con nosotros? ¿En su cumpleaños? No, ya segundo. Ya segundo. Segundo año ya con nosotros, como para el tiempo. Realmente. Bueno, un fuerte abrazo a monseñor Teodoro Gómez, auxiliar de Tegucigalpa. Que Dios le bendiga. Que Dios le dé mucha fortaleza, mucha sabiduría. También ahí está involucrado en algunas cosas del sínodo. Tiene mucho trabajo, mucha voluntad. Por cierto, el domingo, día de San José Obrero, vamos a estar también con transmisión de él. Va a llegar a confirmar a la parroquia de San José Obrero. Así que, mucha actividad. Un buen hombre, un siervo de Dios realmente muy entregado y generoso. Sí, así es. Y también, es que, ¿qué cerquita le caen las fechas a él? Porque el 15 de mayo va a estar del primer, en primer aniversario episcopal como obispo. Miren, entonces, día de San Isidro Labrador. Día de San Isidro Labrador. Quita el agua. Ah, y pone el sol. Así es. Ah, miren que Jimmy lo hace. Cheque. A mí no vemos más adelante, Jimmy. Va, pues no vemos más adelante. Pon el agua y quita el sol, Jimmy. No sé cómo va. No, 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 es que no sé. ¿Cómo lo agarré en la mentira? Ustedes, miren. Saludos a Monseñor Miguel Lénin, a por esa frase. Saludos. Más adelante. Gracias, Oscar. Es que esos refranes se me olvidan a mí. Y con esto nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero no se despegue, porque vamos a ir con esa plática con el Padre Fofo. Envíe sus preguntas, así que ya está habilitado el número de WhatsApp, vaya enviando sus preguntas, nosotros las vamos a contestar, pero nosotros tenemos un tema muy especial para usted. Así que no se despegue, no cambie, vamos a la pausa y después el Padre Fofo. Y ya nos encontramos con el sacerdote Infuencer, Padre Fofo. ¿Qué tal está, Padre? Todo bien, por gracia de Dios, Don Jimmy. ¿Cómo lo impulso? Hoy andas bien. Ah, el rojo, el rojo, el rojo. Todo el mundo le gusta mi camisa, ¿será que hacemos una encuesta ahí en redes sociales? ¿Le gusta la camisa y mi o no? Y si te da la negativa, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, acepta. No, a guardarla. No va a llorar. Padre, mire. Mire, qué lindo es el señor, recordando mi infancia. Qué rico lo que nos han traído nuestros amigos de Sula. Padre, lo invito a que nos echen un traguito de jugo Sula, que gracias a Sula nosotros tenemos esta sección, que es la plática con el Padre Fofo. Ya vamos a conocer el tema. Ábralo. Ahora a un solo paso. Es que es más fácil, pero le está costando a usted. Mire, mire. Fuerza, mire. No, es que no lo quería apretar porque... Fácilito. Sí, soy muy fuerte y iba a ser como la espinaca de Bopeya. Ahí está el nuevo Sula Abre Fácil. Voy a probar. Ahí está el Padre Rodolfo probando el delicioso jugo. Sabor a mi infancia. Sí. Uy, está bueno. Está bien heladito. Y gracias a Sula nosotros tenemos que este verano el combustible para tu viaje te lo regala jugo de naranja. Sula, vea. Porque aquí tiene una promoción. Y es que Sula de litro y medio litro está dando también viajes turísticos y paquetes de datos. Y usted puede... ¿Cómo puede encontrar esto? Buscando los stickers que se encuentran dentro de la caja. Así que usted ya participe. Nuevamente, que este verano el combustible para tu viaje te lo regala jugo de naranja Sula de litro y medio litro. También puede ganar viajes turísticos y paquetes de datos. Así que busca los stickers y participa. ¡Ya! Padre, ¿qué tal está? Otra vez. ¿De qué vamos a hablar, Jimmy? Tenemos un tema muy, pero muy especial sobre la santificación. O a ver si está en pecado un noviazgo. ¿Qué le parece? ¿Y cómo así? Es que le voy a contar. La pregunta es esta. ¿En qué momento un noviazgo está en pecado? Porque muchas veces con nosotros, muchas veces nosotros queremos construir ese noviazgo santo y no se puede. No, pero a poder se puede. No, así se puede. A poder se puede. Jimmy. Jimmy. No, yo acepto. Soy humano. No, eso es una mala justificación a la hora de nosotros hablar de nuestros pecados. Es que la carne es débil, Padre. Y nos basaba en aquel texto de la palabra. No, no. No. Nosotros, y bueno, yo creo que hablaba hoy en la homilía. Nosotros no solo somos carne. Bueno, y vamos a hablar de eso también con noviazgo. Nosotros caminamos en una gracia sobrenatural y no podemos justificar el pecado en que somos humanos. A lo mucho podemos explicar que pecamos porque somos humanos. Explicar, no justificar que no somos. Muchas veces, es lo que hablábamos nosotros antes con el Padre Rodolfo, ¿en qué momento nosotros estamos en pecado en el noviazgo? Y muchas veces sexualizamos, como usted dijo, sexualizamos los temas que muchas, bueno, otra vez, como lo repito, muchas veces decimos que tener relaciones sexuales dentro de un noviazgo está mal. ¿Y está mal, Padre? Sí, está mal. Sí, está mal. Lo que pasa es que muchas veces se piensa que un noviazgo en pecado solo es aquel que está en relaciones prematrimoniales. Pero pueden haber otras circunstancias que hagan que ese noviazgo esté en pecado sin haber intimidad física. Por ejemplo, el engaño. Hace poco, bueno, no hace poco, sino que hace un tiempo hablábamos sobre un tema muy raro, para mirar raro, escuche bien, infidelidad económica. Va, va. ¿Qué le parece eso? Pero eso ya aplica más al matrimonio. Pero es eso, ¿no? No solo tiene, el pecado no existe solo en la sexogenitalidad, también existe en el ámbito moral, en el ámbito emocional. Sí, Padre. Y es que muchas veces decimos nosotros de que, bueno, en ciertas ocasiones los jóvenes van al grupo, a la pastoral, a la comunidad, al grupo de oración, dice, por la chavala. Es que ese es un problema de nunca acabar en las parroquias, y que las personas se molestan. Bueno, ¿y dónde va a conseguir novio? El cipote y la cipote. Ah, pero cuando la consiguen, la dijo, mire, padre, ayúdeme a orar que se consiguió una cipota de mala vida. Anda con un muchacho que dola en fiesta. Ah, pero cuando andaba consiguiendo el novio en el grupo juvenil, qué barbaridad, a ese grupo juvenil a buscar novio en lo que van. ¿Quién les entiende? ¿Quién les entiende? Ah, ¿la quiere para monja? ¿Lo quiere para sacerdote? Cuando inicia el discernimiento, no, 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 yo quiero nietos. Entonces, como una contradicción. No dejan, no dejan por ningún lado. Hay que ser coherentes en ese sentido, y usar lo que hablábamos de tener uso de razón. Los hijos llegan a una etapa donde pueden tener novio, pueden tener novio, y lo que hay que es ayudarles a elegir una buena pareja e infundirles los valores necesarios para que lleven un noviazgo santo, un noviazgo bien. No en el pecado, no en la mentira, no en el engaño, no en la genitalidad. Y es que la iglesia siempre recomienda, bueno, es que la iglesia esté en todo, y eso es lo que caracteriza de que somos universales. Y la iglesia siempre recomienda cómo podemos llevar nosotros un noviazgo dentro de la comunidad, tal vez la persona no es incluso de la misma religión, o del mismo cristianismo, o pertenecen a otras iglesias. ¿Cómo la iglesia recomienda llevar una buena, un buen noviazgo? Un buen noviazgo siempre se va a construir en los valores cristianos y en los valores del reino. ¿Cuáles son los valores del reino? Justicia, hay que ser justos con la pareja. Verdad, caminar en la verdad, siempre hacernos la verdad. Amor, que obviamente tiene que existir el amor. Y la misericordia ante los errores del otro. Esos son los valores del reino, y ahí se constituye un noviazgo en santidad. Pero eso se inculca, no en el noviazgo, eso se inculca en la persona desde antes del noviazgo. Los valores no se adquieren en una relación, los valores uno ya los trae, y uno ya los tiene que trabajar. Por eso es importante, padres, que ustedes trabajen los valores en sus hijos. No solo los conocimientos, que también son importantes, pero es muy importante formar a la familia en valores, para que al momento de buscar una relación de pareja, se busque esta relación de acuerdo a los principios y valores cristianos. Y es que yo también conozco varios noviazgos que se han basado exactamente en la iglesia, en cómo también están llevando un buen noviazgo. Saludamos también a Lucía Medina, que me llama bastante la atención cómo lleva su noviazgo. Te va a matar, Lucía. Me va a matar. No, pero es que le voy a ser sincero. Ya la penaste y la está bien. ¿Quiere que la sea sincero? Yo admiro ese tipo de noviazgo, porque yo he conocido varios noviazgos que se basan en eso, en cómo poder llevar incluso las cosas de iglesia, la oración. Pero ¿en qué consiste? Y mencionó algo, un noviazgo santo. ¿En qué consiste, padre? Es en esos valores del reino. Si nosotros no construimos esos valores del reino, no vamos a llevar un noviazgo santo. Son los valores del reino los que nos van a ayudar a caminar en ese sentido. Pero hay un autor que yo siempre recomiendo a las familias, a las parejas, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Tiene muchos libros que funcionan en valores. Y tiene uno que se llama Juventud en Éxtasis, y que habla sobre el noviazgo y la sexualidad. Habla de tres pilares, que yo le voy a agregar un cuarto. Primero dice, un buen noviazgo tiene que haber compatibilidad emocional, porque el ser humano tiene emociones y muchas veces se mueve mucho por las emociones. Entonces tiene que haber una compatibilidad emocional. Si no hay compatibilidad emocional, ese noviazgo va a estar destinado a las peleas. Entonces tiene que haber una compatibilidad de emociones. Segundo, tiene que haber una compatibilidad intelectual. Es que el hombre, el ser humano, las mujeres, no estamos hechos solo de emociones, sino también estamos hechos con ideas. Y entonces, ¿tenemos el mismo tipo de ideas? ¿Aspiramos a las mismas cosas intelectualmente o no? Porque si no, también va a haber una brecha de distancia intelectual que también puede crear conflictos en ciertos momentos de la relación. Tercero, que es lo que a lo que parece que solo a eso le tomara importancia a la juventud hoy, es la atracción física. ¿Tiene que haber una atracción física? Sí, es parte de la naturaleza biológica del ser humano, una atracción física. Tiene que haber una química entre la pareja. Entonces, tenemos emociones, compatibilidad emocional, compatibilidad intelectual y compatibilidad física. ¿Cuál es la que yo le agregaría, Jimmy? A ver. Si el autor nos propone que debe haber compatibilidad emocional, que debe haber compatibilidad intelectual y compatibilidad física, ¿qué nos hace falta? Espiritual. Muy bien. Tiene que haber compatibilidad espiritual, porque después vienen esos problemas. Mire que anda con aquella muchachita que es de aquella secta, mire que mi hijo anda con... Mi hija anda con aquel muchachito que es de aquella iglesia. Y lo quiere llevar al culto. Ajá, pero cuando la cipota está buscando novio en la iglesia católica, no. Ven, después viene el llanto y rechinar de dientes. Es que no tiene ningún pecado que sean novios en el grupo juvenil. Claro, tienen que ser ese noviazgo basado en los valores del reino. Y es que para eso está. Pero cuando la gente critica y dice, no, al grupo juvenil se lo van a buscar muchachas, entonces están denigrando al grupo, están dándole una connotación negativa al grupo, y claro, los otros padres no van a querer mandar a sus hijos, y están viendo un grupo que es para el crecimiento espiritual de los jóvenes como algo malo. Y no, si ahí se encontraron dos personas que se gustaron y van a vivir su noviazgo de acuerdo a los valores cristianos, adelante, que bueno, y que tengan el acompañamiento de los padres, y tengan el acompañamiento del sacerdote, del animador del grupo juvenil, para hacer las cosas bien, para hacer las cosas bien. Padre, y no solamente eso, hay algo que está de moda en redes sociales, que son las red flags, para los que no entienden son esas banderitas rojas como de alerta, de alarma. Alerta roja, alerta. Ahora bien, ¿cómo debe de llevar a alguien, un joven, ojo, no solamente jóvenes están en noviazgo, porque también hay personas adultas, una persona que es tóxica? Porque seguramente en alguna confesión, en alguna dirección espiritual le van a decir, padre, mi novio o mi novia es tóxico. Fíjate que ese término tóxico es relativamente nuevo, y según dicen por ahí, fue creado por un pastor, etcétera, en algún libro, y se fue haciendo famoso, 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 y hoy es el común, para hablar de una relación que yo le diría inmadura. Cuando una persona es inmadura afectivamente, inmadura emocionalmente, hoy le llaman tóxica. Entonces eso, ¿no? Que crea conflictos, que es muy celosa, que es muy posesiva, que critica. O posesivo también. Que es posesivo, que es narcisista, entonces va a crear ciertos problemas y ciertas inseguridades en su pareja. La falta de madurez afectiva va a hacer que la otra persona también vaya en declive en su madurez afectiva. Y entonces a la larga, ¿qué es lo que necesitamos también? Madurar afectivamente. Si una persona no está madura, afectivamente no está lista para tener una relación de novia. Si hay muchas heridas afectivas, no se empeña en buscar una pareja. Trabájese usted mismo primero. La verdad es que llegan momentos en que el ser humano empieza a dudar a veces de si me quieren, no me quieren, que le atraigo, no le atraigo. O queremos llevar las cosas muy a prisa. O se quieren llevar las cosas muy a prisa y quieren estar cambiando de novio o cambiando de novia a cada momento sin sanar esas heridas. Exactamente, eso es pura inmadurez afectiva. Una persona que anda brincando como la canción Mariposa Traicionera. Sí. Ahí hablamos. Eso es pura inmadurez afectiva y que no se han trabajado las heridas de alguna relación pasada o alguna relación familiar. Muchas veces a veces la herida viene de la familia, no necesariamente de una relación de noviazgo. No se ha trabajado eso, no está listo para tener una relación de pareja y ahí va a andar rebotando. Va a andar rebotando. Hasta que no se trabaje, incluso le puede pasar con los matrimonios. Que se case una vez, lo hemos visto, se divorcia, se casa con otra persona y así anda rebotando. Padre, a través del Facebook Live saludamos a Maribel Díaz, quien está viendo desde México. México. Amparo Matute, feliz día, bendiciones. A Mimi Cruz Rodríguez, a Dori Vázquez, a Medardo Augusto, que dice que bendiciones y saludos al aire de la mañana. A Iris de María Lainez, que etiqueta Keila Hernández. A Virna Mercedes y menciona compatibilidad espiritual. Iris, ahí está lo que decía uno, Iris María de María. Iris de María Lainez. La doctora Iris, misionera. Ah, mire. Gran católica Iris. A Nancy Domínguez y a Florinda Galo de Paz, buenos días, bendiciones. Y hay muchos mensajes también que están aquí reportando la señal. Está preguntando por Carlos Ramos. ¿Dónde está? No, Carlos Ramos ya va a venir, ya va a estar de vuelta. Solamente que anda en una misión de labores. Está bien. Pronto volverá. Pronto, 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 pronto. Padre, y nosotros seguimos también hablando de este tema. Y mencionó de que muchas veces los noviazgos se dan dentro del grupo, de la pastoral, de la comunidad, del grupo de oración. Y surgen matrimonios. Surgen matrimonios. Y matrimonios. Y mire, yo no sé qué les pasa. Si es que perdieron la memoria, porque yo lo he hecho en mi parréguele, cuando empiezan a criticar a los jóvenes en ese sentido. ¿Y dónde conoce a su esposa? Ah, en el grupo juvenil. Ah. ¿Y dónde conoce a su esposa? No, ahí en el grupo de oración. Ah. Y entonces, ¿cómo es que critica hoy eso? Sí. ¿Cómo es que critica hoy eso? Lo ideal es que estos grupos sirvan de crecimiento y si ahí encuentra una persona de bien, con valores cristianos, adelante. Pero si los padres se quejan de eso, ¿dónde están proponiendo que busquen la pareja a sus hijos? Porque quieren nietos. Entonces, ¿dónde los van a encontrar? En la iglesia, no. Fuera de la iglesia. ¿Realmente quieren a alguien que sea fuera de la iglesia? Es lo que hay que ponerse a pensar. Y yo creo que lo ideal dentro de la iglesia, yo creo que hay buenos, como dirían, buenos prospectos. Porque la gente dice, no, viene de buena familia, viene de mala familia. ¿De quiénes son los papás? ¿De dónde vive? ¿Dónde estudió? Empiezan a preguntar, ¿estudia? ¿Trabaja? ¿Qué hace? Y esto, ¿ves? ¿Tiene dinero? ¿No tiene dinero? Y yo creo que esa es parte también de los valores. Saludamos a María Sagrario Aguilar, quien siempre reporta la señal a través de Facebook Live, padre. Y vamos a saludar aquí, bueno, pronto queremos ver a Carlos. Está pidiendo a Carlos, fíjese. Tiene gente. Tiene pueblo. Tiene gente, Carlos. También nos saludan desde Amapala. Y dice que siempre la abuela de la persona que escribe aquí siempre ve su contenido. Ahí en Amapala, está aprovechando que lo que ya estuvimos hablando en los centros enfermos, yo antes de entrar al seminario pertenecí dos años a la Pastoral de la Salud de mi parroquia, que es la pastoral que se dedica a visitar a los enfermitos. Y la coordinadora, la señora que me instruyó en todo esto de la Pastoral de la Salud, es de Amapala justamente, la profe Gloria, por si la conocen, la persona que nos está viendo. Ah, bueno, seguramente sí la debe conocer. Y vea, la pregunta que nos hace, está un poquito mal redactada, pero vamos a ver si es eso lo que pregunta. Yo quería preguntarle al padre por qué los padres no pueden tener, o sea, me imagino, yo creo que esposa o novia. Y si hay algún versículo que dicen, y por qué hay versículos que dicen lo contrario, dice. A ver, el celibato eclesiástico es disciplinar. Sin embargo, ya Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo, que algunos se hacen eunucos por el reino de los cielos. Está recibiendo al celibato de la época, ¿no? El mismo Jesús fue celibato. Y entonces vemos lo contradictorio de algunas personas que son fundamentalistas con la Biblia, que dicen, no, hay que bautizarse hasta que sea adulto porque Jesús se bautizó adulto. Bueno, sea celibato porque Jesús fue celibato. Ah, no, lo que me conviene, ¿no? Pero no solo fue Jesús. San Pedro sabemos que sí tenía esposa porque tenía suegra. Y muchos de los primeros apóstoles y discípulos sí. Y de hecho, algunos de los versículos que ya comparten, se habla de que el obispo sea hombre de una sola mujer y demás. Pero también encontramos otros versículos como el de San Pablo en la Carta de los Corintios, capítulo 7, donde él nos recomienda que nos quedemos celibato para poder trabajar mejor para el reino de los cielos. Y es ahí donde nosotros nos basamos, en este versículo de San Pablo y en el de Mateo donde Jesús habla de los eunucos por el reino. para poder entregarnos mejor al reino de los cielos. Si yo tuviera esposa, yo no podría tener todas las ocupaciones que tengo hoy como sacerdote. Estoy en Ciudad Pamedios, tengo mi parroquia, colaboro en la basílica, doy clases en el seminario, acompaño grupos, acompaño a personas que han perdido bebés, abortos. Y entonces, con pareja y familia, no podría darme el ancho con ellos. Ya de por sí es bien difícil dar el ancho. Y que estoy solo, ¿no? Soy soltero, célibe, como sacerdote, todos los sacerdotes. Pero los sacerdotes se casan con alguien, con la iglesia, padre. Es una forma de interpretarlo. Así diga. Pero en realidad, nosotros no nos casamos así como las religiosas. Las religiosas sí tienen un ritual donde se casan a nivel, con Dios, por así decirlo. Pero nosotros nos entregamos a la iglesia como Cristo se entrega. Bueno, aquí también saludo desde la parroquia Fátima. Por aquí había una pregunta muy interesante. No tiene nada que ver con el tema, pero tiene que ver con la iglesia y está interesante. Dice, una pregunta. ¿El resucitado se puede quitar hasta Pentecostés? O sea, ¿puede estar colocado en la Pascua de Resurrección? Toda la Pascua de Resurrección, entonces ahí puede estar el resucitado perfectamente. Sí, así como el Sirio Pascual, ahí está, ¿verdad? El Sirio Pascual es normal y tú le digas que ahí tiene que estar toda la Pascua. 50 días, padres, ahí tiene que estar. También nos escriben y nos dicen, vea esta pregunta, está interesante, pero también es necesario que las personas lo conozcan. ¿Qué diferencia hay entre diácono, sacerdote y vicario? ¿Hay algún rango entre ellos? Bien diferente de lo que es un vicario, como que no entraría ahí entre los... No cabe, sí. A ver, el sacerdocio, el sacramento del orden está en tres grados. Primero está el diaconado, y hay diáconos permanentes y diáconos transitorios. Yo fui diácono transitorio porque pasé al presbiterado. Entonces el primer grado es el diaconado. ¿Qué hace un diácono? Lee el Evangelio en las Eucaristías y puede predicar la homilía, puede hacer la homilía. Puede realizar bautismos y puede acompañar el sacramento del matrimonio como testigo cualificado a la iglesia. Eso es lo que puede hacer un diácono. Y hay diáconos permanentes como el doctor Hilo Alvarenga, el rector de la Católica, el diácono Javier de aquí de la Basílica, el diácono Echeverría de Santa Lucía, el diácono Hugo. Es un diácono permanente. Entonces ellos tienen su esposa y sus hijos. Y la iglesia aprueba este sacramento, pero ellos que bauticen y acompañan el sacramento del matrimonio. Y estamos los diáconos transitorios, que ahorita vamos a tener cuatro dios mediante para junio, que somos los que estudiamos en el seminario, los ocho años, nos preparamos en una parroquia, son de una fecha de ordenación y nos ordenan el diácono. Y hacemos exactamente lo mismo, solo que por cierto tiempo, porque unos meses después, vamos a recibir nuevamente el mismo sacramento, pero ahora en el grado de presbítero. Yo soy presbítero. Y entonces los presbíteros, además de bautizar y acompañar matrimonios, ya podemos confesar, un diácono no puede confesar. Ya podemos dar la unción de los enfermos, un diácono no puede dar la unción de los enfermos. Podemos consagrar la Eucaristía, un diácono no puede consagrar la Eucaristía. ¿Pueden celebrar matrimonios? Eso, igual que un diácono. También es igual que un diácono. Y hay un tercer grado que es el de los obispos. Entonces el obispo, además de los cinco sacramentos que yo puedo presidir, el obispo confirma y el obispo ordena otros sacerdotes. Yo no puedo ordenar sacerdotes, solo el obispo. Yo no puedo confirmar a menos que me delegue el obispo. Si me delegue el obispo podría confirmar. Pero el ordinario para el sacramento de la confirmación es el obispo. ¿Qué es un vicario? Un vicario es, por así decirlo, el segundo al mando en una parroquia o en una diócesis. Entonces, en una parroquia hay dos sacerdotes. Uno es el párroco, el otro es el vicario, el segundo al mando. En una diócesis hay vicario, el padre Carlos Mangos, el vicario general o el obispo auxiliar, el vicario general de la diócesis. Y es el que está después del obispo. Y en la basílica hay vicarios. Que es el padre Cecilio y el padre Wilson. Son los vicarios de la basílica. Entonces, ahí está. Espero que la duda haya quedado clara. Yo ya entendía esto, pero muchas veces hay hermanos que no logran entender bien todo esto. Que dicen a veces, vaya, por ejemplo, pasó algo durante Semana Santa. El cardenal, obviamente, deja el cargo de arzobispo, pero no deja de ser ni cardenal, ni sacerdote, ni obispo. Eso perdura, eso perdura. Solo que ya es jubilado, ¿no? Jubilado. Pero yo les decía esto en Semana Santa a los que nos entrevistaron. El cardenal presentó su renuncia hace ya cuatro años también, casi cinco. Sí, casi cinco. Cuando cumplía los 75 años. Y su santidad, el Papa Francisco, no aceptó la renuncia y le prolongó su cargo como arzobispo por cinco años más. Este año cumple los 80. Entonces, cumple los cinco años de la prórroga. Y también Monseñor Garachana. Sí, Monseñor Garachana también tuvo la prórroga por el periodo de presidente de la conferencia episcopal. Y también tenemos otros dos obispos así también. Bueno, pero hay que seguir orando por nuestra iglesia hondureña, que seguramente van a venir más obispos más adelante. Por nuestros futuros pastores. Hay que estar orando ya por nuestros futuros pastores, porque son varios los que vienen pronto. Años 2050, el obispo. Son vocaciones, ¿no? No, Dios llama, Dios llama. El Papa sabe. Pero no todos tenemos la misma vocación. Por ejemplo, somos más de 100 presbíteros, los 100 no tenemos la vocación de obispo, ¿no? Algunos los tendrán, otros no las tendremos. No creo tener la vocación de obispo. Pero a lo largo, Dios es el que sabe. Sí. Y el obispo tiene un trabajo distinto al del presbítero, así como el presbítero tiene un trabajo distinto al del diácono. Bueno, padre, mire, vamos a tomar más juguito, Zula. Más juguito de mi infancia, así le voy a llamar. Juguito de mi infancia, es que le recuerda, ¿verdad? Pero es que las cajitas eran más chiquitas, porque habían las pequeñitas. Pero todavía saldrán las pequeñas. No sé, fíjese. Hay que preguntarle a nuestros patrocinadores. A ver, porque si salgan las pequeñas, todavía más me voy a acordar de mi infancia, cuando llegaba a la lonchera. Zula, queremos una de las pequeñitas para el padre Fofo. Pero voy a probar. Para recordar la infancia. Sí, yo recuerdo muy bien que en la lonchera siempre iba esa cajita chiquita. Y como vos decías, antes se abrían así, ¿no? Da la curiosidad porque traía la forma en cómo poder abrir. Y pareció una carita, ¿verdad? Con un cachetito, vas a decir. Pero ahora más fácil. Ahora a un solo paso. A un solo paso, Zula. Aquí está, ¿eh? Y vea, con Zula el verano se comparte. Ahí voy a ver si gano. Uno de estos. Padre, espero que las dudas hayan quedado claras. También para las personas, estén pendientes. El fin de semana vamos a tener igual la repetición de esta entrevista con el padre Fofo. Bueno, no entrevista, sino que es una plática. Por eso se llama plática. Una última recomendación para estos noviazgos. Es muy bueno que se dejen acompañar, sea por el sacerdote, sea por la pastoral familiar o por el movimiento de familias que hay en su parroquio que usted conozca. Hay cantidad en la diócesis. Tenemos camino, no camino en la catecumenal, sino camino en el movimiento de familias. Tenemos encuentros matrimoniales, que también tiene encuentro para novios. Tenemos movimiento familiar cristiano, tenemos pastoral familiar. Así que hay muchos lugares donde se puede dejar acompañar estos noviazgos. No hay excusa. Y la verdad que son personas con matrimonios, pero bien consolidados. Y bien formados. Bien formados. La verdad es que yo admiro mucho a estas personas que son muy comprometidas y me gusta que a veces en actividades, de repente un futbolito de sacerdote, ahí andan y se va el esposo con la esposa y chistean y la pasan bien y saludan al sacerdote, se toman fotos, llevan pancartas. No, es bien bonito. Es bien bonito. Sí, es eso. La clave, dejarse acompañar por una persona que tenga experiencia en las relaciones, experiencia en la fe. Para que les ilumine desde la fe su relación. Padre, y si también le damos una bendición a esos noviazgos que quieren estar en santidad, que deben estar en santidad. Así que le dejamos para que puedan darle la bendición. Vamos a hacer una oración por los noviazgos. Ok. Señor Jesús, ponemos en tus manos a todos esos noviazgos que están en transición hacia la vida matrimonial. Darles la sabiduría y el discernimiento para que puedan tomar las mejores decisiones, para que puedan optar por esta vocación que les conlleve la santidad de vida como pareja y como familia. Y que fruto de este sacramento puedan surgir muchas más vocaciones para la iglesia. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahí está la bendición y ahí está también esa oración que nos ha dado el Padre Rodolfo para todos los noviazgos. Ya vamos a hablar más adelante de matrimonio, de familia, ya vamos a tener tiempo para todo. Padre, un gusto. Gracias por habernos acompañado. Y ahora vamos a pasar a Crónicas del Sabor con Daniel Díaz. Muy buenos días, amigos de Ley de la Mañana y bienvenidos otra vez a su sección, Las Crónicas del Sabor. Hoy me acompaña nuestra amiga Carolina con su emprendimiento en curtidos. Caroli, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación nuevamente. Eso, excelente. Cuéntenos, ¿qué sabores tenemos picantitos, no tenemos picantitos de estos encurtidos? Cuéntenos un poquito más de su empresa. Sí, tengo varios encurtidos, pero esos de encurtidos como es el picante, pica poco, sin picar, con naranja agria, en escabeche y el rojito que lo ocupamos para más el pescado, ahorita que ya pasó la Semana Santa, eso lo utilizamos bastante para esos sabores. Estamos viendo que también tenemos un pequeño chilito, pica bastante, ¿cómo lo podemos describir? Sí, es una salsa picante artesanal, pica bastante porque es elaborada con tres tipos de chile, chile habanero, chile jalapeño y chile pico de gallo, ¿qué le dicen? Uy, yo solo con escuchar el chile habanero y yo sé que hay esa salsita, yo no me le tengo que acercar. Sí, es picante bastante para que, pero es muy rica. Cuéntenos, ¿qué tipo de encurtido vamos a preparar hoy, el picante o el muy picante? Vamos a hacer el picapoco, el picapoco que es el más tradicional, que la gente, el picante es en medio, pues. Hay gente que le encanta bastante el picante, pero hay gente que no, entonces nos vamos mejor por el picante en medio. ¿Qué nos podría contar un poquito más de la historia de su emprendimiento? Sí, mi emprendimiento empezó hace dos años. Ahorita, el primero de mayo voy a cumplir dos años de haber empezado en plena cuarentena en que estuvimos. Fue una idea que yo tenía hace tiempo, pero debido a que estuve en confinamiento, tuve que tener, tuve tiempo, pues, para poder pensar y me lancé, pues. Y hoy, gracias a Dios, ya voy a cumplir dos años de haberlo tenido y he tenido buena aceptación en el mercado. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo podemos obtener estos ricos encurtidos? En mis redes sociales me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como encurtidos Carol y o a mi WhatsApp al 98882630. Y latina, para que no se confundan, ¿verdad? Y latina, sí. Carol y latina. Excelente. ¿En qué horarios podemos adquirirlos para no molestarlas si fuera de hora? Normalmente, durante, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿De las 8 de la mañana a las 6 de la tarde? Sí, siempre. ¿Y hacemos envíos a domicilio? Sí, hago envíos a domicilio con un costo extra, trabajo con unos muchachos que hacen envío. Ah, o sea, sí, propio el envío. ¿Y tiene distintas presentaciones o solo así de grandecita? Tengo en dos presentaciones, tamaño de 32 onzas y 16 onzas. Ah, para el que quiera, sí. Si se quiere llevar un poquito ahí de viaje en este momento, que se va, por ejemplo, para Santa Lucía o para algo y quiere echarle su comidita, ¿usted lo puede hacer? Sí, lo tengo disponible en tamaño más pequeño, que es 16 onzas, que ese se le va en una sola, en su almuerzo lo puede preparar y tenerlo listo. Quisiéramos saber qué ingredientes lleva. ¿Nos podría mostrar los ingredientes? Sí. Lleva la cebolla, que es la base, ¿verdad? Chile jalapeño, zanahoria, vinagre, agua, orégano, laurel, especias, sal y azúcar. Azúcar. Azúcar también. Ah, azafrán. Y azafrán también. Azúcar y azafrán. Ok, qué interesante combinación esta, la verdad. Estábamos viendo, me voy a poner un poquito de alcohol para poder agarrar uno de los ingredientes y me puede acompañar. Ok, excelente. Tenemos ya un poquito de alcohol, solo voy a levantar este chilito por aquí. Miren esta diversidad de colores. Tenemos un chilito verde, un chilito rojo y un chilito anaranjado. Este me llama la atención. Esto significa peligro. Ese pica bastante. Ese es el chile habanero. Ese es el que pica bastante. Es bonito, pero peligroso. Entonces yo por eso, eh, niquel, adiós. Para la gente de la sala de contenidos de su familia que nos está viendo y a usted que le gusta el chilito. Ese es el recomendado. ¿Y este es el recomendado? Ese es el recomendado para las amantes del picante. Y te miras como para pegarle una mordida. Ay, no, qué tentación. Pero no, yo soy malo para el picante, pero vamos a probar, vamos a hacer el esfuerzo para probar hoy ese rico sazón que tiene Carol. Bueno, estamos a la orden y espero que le gusten. Vamos a prepararlo y sé que le van a gustar mucho. Excelente. Vamos a probarlo ya en un ratito y vamos a ver cómo se prepara. Pero antes regresamos con ustedes en Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Cuidado, Daniel. Se va a enchilar con ese chile habanero. Y también queremos nosotros leer comentarios, queremos leer esos mensajes que usted nos está enviando a través de nuestro número de WhatsApp. Hacían una pregunta, pero se la pregunté al padre Rodolfo antes que se fuera. Y la pregunta es, ¿en un país puede haber más de un cardenal? Sí. Ahí tenemos el ejemplo de Estados Unidos, México, Brasil, quienes tienen bastantes purpurados. Bueno, no bastantes, sino que varios cardenales. En Brasil tenemos el cardenal Hume, quien fue papable en su momento en el 2013, en el cumplea del 2013. Tenemos en México varios cardenales y en Estados Unidos, obviamente. Todo depende del territorio, me mencionaba. Del territorio y de las diócesis que hay en cada país. También saludamos a todas las personas que nos reportan la señal hasta Ocotepeque, Sensenti, Ocotepeque. Saludamos hasta ese lado del país, el lado oeste, ya cerquita de Guatemala. Pero ahí están pendientes de alegre la mañana que nos habla de Dios. Y ahora vamos a pasar a una sección que seguramente a usted le va a entretener, porque vamos a tener una actividad que es zona de juegos. Este verano, dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Claro presenta Zona de Juegos. Los encargados de mostrar los juegos y crear tendencias se llaman streamers. Hay aplicaciones, juegos e historias que han cautivado a ciertas personalidades de diferentes países para hacer sus transmisiones. ¡Fino! Con base a estos contenidos han creado diversas formas de entretenernos. Yo soy Daniel Díaz y esta es su zona de juegos. Hoy les traemos las reacciones de algunas personas famosas en el mundo del streaming. Comenzamos el día de hoy con Jimmy Varela. Sí, hablamos del presentador honorario de Alegre de la Mañana, Jimmy Varela o Jimito para algunos amigos. Fiel fanático de Juan Guarnizo, nuestro inocente Jimmy Neutron, como aparece en Twitch, fue saludado por el streamer, quien procedió a hacerle una calurosa corrección. ¿Alguien le puede ayudar a Jimmy Neutron, por favor? Que tiene un año suscrito pero no sabe cuál es el Discord de subs. Jimmy Neutron muy listo no es. AuronPlay, el famoso streamer y gamer español. ¡Uy, cuidado que me voy volando! Esta vez nos ilustró cómo se deben identificar correctamente los logos de muchas compañías en Play Quiz. Ibai, el mundialmente conocido Ibai, jugando este juego se encontró con uno de los equipos nacionales cartrachos que casualmente confundió con otro país. Esto creó furor entre los viewers hondureños. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si parece un rival de los porcinos. Ve, República Dominicana. Honduras. Esto es surrealista. Así que, brajasita. Brajasita. Y hablando de Play Quiz, esta es una nueva tendencia que se ha creado entre gamers y streamers de distintas plataformas. Es por eso que el team de la zona de juegos reta en este momento a la sala de contenidos de Alegre y la Mañana a jugar una partida. ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que Daniel ya nos hizo ese reto de poder jugar con Play Quiz. Ahí estábamos escuchando que varios streamers están jugando también este jueguito que son videos en YouTube y que usted también nos puede encontrar en su canal Play Quiz. Así que, yo no sé si me va a acompañar alguien. ¿Será que traemos a nuestro compañero Oscar Cerrato? ¡Uh! Ahí viene. Vamos a hacer un reto de Play Quiz. Oscar, ¿listo? Ya. Ahí está. Es que viene con toda la emoción como John Cena. ¿Y qué sabe qué pasa? ¡Tot, tarot, tó! ¿Sabes qué pasa? Es que yo vengo a ganar siempre. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Qué es el reto que nos tiene? Ana, voy a calentar otra vez. Daniel, vamos a calentar, pero vamos a calentar el cerebro ahorita porque tiene que ver con conocimiento. Está bien. Yo no sé si nuestros compañeros o Daniel Díaz ya nos ayudan con eso. Vamos a hacer... ¿Qué es lo que vamos a hacer, Dimo? Ok, vamos a jugar un juego. Valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a jugar un juego. Ajá. Bueno, pues resulta que estos streamers, ¿qué es lo que están haciendo? Hay un canal en YouTube que se llama Play Quiz, que son juegos, pero con esos pequeños quiz, esas pequeñas pruebas de conocimiento a ver si usted está al tanto de cualquier tema. Porque lo ponen de cualquier tema, lo ponen de streamer, lo ponen de banderas, de países, de acentos, de marcas. Entonces, si usted conoce esto, lo va a ir diciendo. Entonces, tenemos un video de Play Quiz, nosotros lo que vamos a hacer es ir adivinando, yo creo que son banderas. ¿Ya lo hizo usted? No, fíjese que no. Bueno, pues. Pero le voy a decir algo. Ajá. Aquí, advertencia. ¿Es buena geografía usted? Me gusta la geografía, me gusta conocer sobre países, sobre banderas. Hay unas que se me olvidan, pero vamos a ver cuántas hacemos hasta que termine el video, Oscar. ¿Le parece? Está bien. Bueno, vamos ahora con este video, vamos a ver. ¿Quién comienza? ¿Usted o yo? ¿Usted? Va, pues. Vamos a ver. ¿Cuántos sabes sobre banderas? Parte 3, nivel difícil. ¿Una y una? Una y una. ¿Cuántos países puedes identificar? Me pregunto cuántos sabrás. Play Quiz. Primera pregunta. Oscar. Polonia. Vamos a ver si es Polonia. Vamos a ver. Ya me voy, ya. Segunda pregunta. Bueno, esto es Senegal. ¿Usted ya lo vio? No, ya ve el video. No, 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 no lo he visto, no lo he visto. ¿Mire? Gracias al Mundial. Es que me le dieron vuelta la bandera de Polonia. ¿Eso? Mime. Escucha, Jimmy. Esta es de Real Sociedad. Real Sociedad Letonia. Vamos a ver. Esta es de... Adivina el país. Nivel difícil. Kirak. Egipto, por ejemplo. Kirak. Ah, mire. Ahí está, yo dos. Yo dos. Producción, por favor. Vaya. ¿Eh? Esa es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Vamos. Ah, mire. Si necesitas más tiempo, puedes poner más al video. Esa es... Botswana. No, no sé. Estoy inventando. Botswana. Kirak. Era con B, mira. Uy. Oscar. Es africana, parece. No, me parece que es una de las... Montes Banderas. Puedes reconocer. Esa es... Esa sí me la sé. Angola. Estuve en la Jornada Mundial de la... Estuve en Angola. No, con gente de Angola. Pucha, cuántas llevas, men. 2019. No sé. Yo llevo tres. Es el nuevo lobo del Real España. Sí, es el Real España. No, me guíme. Ustedes los banderas. Brunei. Brunei. El país eso. Yo llevo tres. Esa es... Antes de contestar. Gana. O pierdo. Gana. No, se llama Gana. Mira. Cuatro. Cuatro a uno. Estados Unidos chiquito. Liberia. Dime, con razón me dijo que iniciaba yo. Mire, mire, el campeón del mundo, San Marino. San Marino, el campeón del mundo, mire. Ahí está, ve. En Italia queda. Hay mucha sospecha en esto. No, yo no he visto esto. Hay mucha sospecha en esto. Vea esto. Todas las ha adivinado Jimmy. No, ya me equivoqué. Montenegro. ¿Cuántas llevas acertando? Cinco. Esa es... Eh, 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 eh. Shenlong. Gracias por darle mi punto. En Butan. Estamos en zona de juego, pues. Estamos en zona de juego. Mire. Dime, usted... No, Lesoto le voy a ayudar. No, mire. Usted es malo. Vamos a ver. Esa es Malta, donde anduvo el Papa. Ahí yo vi esa bandera. ¿En Malta? Malta. Es una islita ahí donde nació San Pablo. Esa se la tiene que saber. Líbano. Oscar Ombi. Mire. Yo no he visto el video. Mentira, no. No, 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 no. Yo propongo a Daniel que ponga un video que no es de bandera. Rumania. Güey, las suyas, él las sabe, ya las he estudiado. No, 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 es que no he visto el video. Vaya. Argelia. Ahí está, ¿eh? ¿De dónde? ¿Quién es de ahí? El gato. El gato. ¿El gato? ¿Qué ni me hace más? Sí. ¿Y la gente cómo le estará yendo en la casa? No sé. ¿Qué le parece esa de Campania? El lobo del Barça. Mire. No, no, no. Ah, le llega. ¿Qué va a buscar en su historial? Esa es facilita. Se la digo. Inglaterra con las cuatro carabelas. No, no, no. Es una carabelas. Georgia. Vamos a... Esa es... Escucha, nos apoyaron en el Mundial. Martín Cáceres. Hay trampa aquí, Martín. Bangladé. Mira. Bangladé. Mire, es que ni Martín se la sabe. Martín. Esa te la tienen que saber. Vea esa, vea esa. ¿Cuál es? ¿Es Antiguo y Barbuda? No, no es Antiguo y Barbuda. Ah, mire, sí. No. Gracias al... Gracias a Lempira. No, 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 no. Ese no me la sé. Kazajistán. ¿Dónde anduvo el pillo? Jimmy, pero en la página... ¿Por qué no? Le voy a adivinar ni una. No. Hay niveles, o sea... Sí. Hay videos que son... Este, por ejemplo, es nivel difícil. Este es nivel difícil porque hay ahora un poco... Hay facilita. Esa de dónde es, no sé. Esa no sé. Pakistán. Yo ni una he adivinado. Vamos a ver eso. Tampoco. Oscar. No, si hay banderas difíciles ahí, Oscar. Las banderas africanas... Las banderas africanas, tal como las que acabamos de ver. ¿Y esa? Esa. ¿Arabia Saudita? ¿Será? Sí. ¿Arabia Saudita? Hasta hoy la conozco. Presta mucha atención. Otra vez Estados Unidos. Libia. No. ¿Era Libia? Malasia. O sea, tenemos que poner... ¿Ese? ¿Será Irán? No. No, no es Irán. Siria. Solo Medio Oriente. Esa es Suriname. Ahí pasó, Abidías. Ahí te hace por dónde vas. Claro. Como buen olimpista lo recuerda. ¿Y esa? Las Bahamas. Gracias, amigo, por traerme en evidencia. Por ponerme en evidencia. Excelente. No, es que hay personas que son muy... Eso. Esa es... Ese es el Partido Nacional de Honduras. No, 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 no. Martín. Pausa, 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 pausa. Partido Nacional de Honduras. Póngamele pausa. Somalia, es Somalia. Esa es... Esa es de... Ayúdeme, Aníbal. Sudán. Ayúdeme, Aníbal. Está sudando. Esa... Miren. Japón, dice. Japón en amarillo y azul. Japón en amarillo. Japón de... De boca junior, dije. Oye, mí, cuando uno viaja, vamos a ir a conocer el mundo. ¿Y todos esos países? No, esa, esa, no sé. Eh, esa. Esa música es la primera. Pregunta, Paulus. ¿Sabe quién conoce? ¿La serás capaz de responder? ¿Y esa? Esa es facilita, es romana. No, no, no es romana. ¿Será? ¿Será? ¿Sabe quién conoce el mundo? Ahí, Luisito Comunica. Ah, sí. ¿Y esa? Esa es de... Camerún. Camerún será... Guineo. Guineo. No guineo, guineo. Jimmy, ¿y cuánto dura cada video? Son videos que duran, sí, duran como alrededor de 10 minutos, algunos. Recuerda, suscríbete y activan la campanita de notificaciones. Banderas donde usted puede adivinar. Y hay algunas banderas que se parecen, ¿verdad? Pero no solo banderas hay, ma. No solo banderas. Hay marcas. Es que dije, no estamos adivinando. Pero es que ya no me las sé. Y eso. Pero no podemos poner otro, ma. Podemos poner otro en YouTube. Hay que... Play, please. Última oportunidad para Oscar. Ahí te marca, ma. Ahí te marca. También. Bueno. Última oportunidad. Es el maratón. Está Yikistán. Vea. Uy. Son banderas difíciles. Pónganos una. Termino medio. Hijo que usted estudió, ma. Ruanda. Hijo que yo... Hijo que usted estudió. Cheque el Atlas, ¿verdad? Sí, mira. Es de... De Ocotepeque. De la República Democrática del Congo. Martín no adivinaba ni una. Peor lozano. No. Esa, mucha atención. Y vea esa. Esa es de... No sé. Sri Lanka. Bueno. Aplazado. Aplazado. Yo creo que del 100%, ¿cuántas contestamos? Un 30%. No. Yo como un 2%. ¿No? Entre los dos. Entre los dos. Tal vez usted me ayudó porque usted había estudiado. Yo conocí algunas, pero las africanas y esas del centro de... Las de las islas de aquí, del Caribe son difíciles porque hay muchas que se parecen a otras. Ah, sí. Las islas de... Por ejemplo, la bandera de Inglaterra con las crucitas era otro país. Era Georgia. Ajá. Y nosotros pensábamos que era Inglaterra. La de Estados Unidos o es que le reducen las estrellas y le ponen una. Estados Unidos. Estados Unidos es chiquito. Estados Unidos. Y a mucha gente le pasa... A mucha gente le pasa con los emojis. Ah, sí. Cuando le toca poner una información ahí... Ya le ha pasado a muchos medios informativos que han puesto la bandera de estos países diciendo que en Estados Unidos... La bandera es equivocada. La bandera es equivocada. Sí, ponen ahí la... Dicen, estamos aquí en Texas y ponen la bandera de Chile. Ajá, de Chile. Entonces hay que... Yo creo que hay que conocer un poco más sobre esto. Es parte de los estudios sociales. Bueno, pero es que puede confundir también el tema de la bandera de Nicaragua y la bandera de El Salvador. Sí. Son muy similares. Y lo va a contar. Muchos streamers le ponen El Salvador y Nicaragua. No saben qué responder porque se parecen bastante. La de Honduras la identifican, ¿sabes por qué? ¿Ya sabes por qué? Las cinco estrellas que nos caracteriza. Gracias, Óscar Serrato. ¿Quién? Pues gracias. No, hemos hecho esta pequeña batalla. Yo creo que esta vez... No fue batalla. No, no fue. Fue arrastrada. Así como las dominaditas. Y bueno, Óscar, con esto nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. No se despegue de la pantalla de Ciudad para TV. Y también la voz de Suyapa y Suyapa FM Estéreo. Así es. Para que ustedes los invite. Así es. Vamos a la pausa. A través de la radio. Ya se viene un día a la vez, por cierto. Ahí vamos a estar platicando de un tema muy importante. Bueno, no se despegue de la pantalla de Ciudad para TV. Les traemos más contenidos un día a la vez. Y todo lo que tienen que ver. Y esto fue Zona de Juegos. Este verano, dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Claro presentó Zona de Juegos. Y usted tiene que estar también actualizado no solamente con, obviamente, Notifides y todo lo que tiene que ver con el acontecer nacional, sino que también con la tecnología. Y es que Lucía Medina nos trae Al Día con la Tecnología. Al Día con la Tecnología. Es presentado por Teccom, Tecnología en Comunicaciones. Muy buenos días a todos. Familia alegre de la mañana. Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta emisión de su sección Al Día con la Tecnología. Como todos los días, les traigo algunos tips o algunas sugerencias de aplicaciones que les pueden ayudar a seguir siendo vanguardistas. Así que hoy lo que les quiero presentar es una aplicación que se llama Mojo para realizar montajes fotográficos o audiovisuales en plantillas animadas. Esta aplicación está disponible para dispositivos Android y también iOS de la marca Apple. Entonces, yo aquí ya tengo descargada la aplicación que dice Mojo y seguidamente vamos a ver cómo funcionan estas plantillas. Tenemos varias opciones de estos templates que no funcionan como referencia. Y en este caso vamos a hacer uno de la más guapa, claramente la Virgen de Suyapa. Entonces, ingresaré en este que dice Minimalista. Y en la parte inferior donde sale el pincel voy a darle clic para poder agregar, para poder elegir la plantilla que quiero. En este caso voy a agregar seis imágenes. Entonces, aquí ya se coloca y voy dando clic en cada una de las imágenes para seleccionar la que quiero. En este caso aquí ya agrego a la Virgen de Suyapa. Virgen de Suyapa, Virgen de Suyapa y listo. Ya vamos a ver cómo se van agregando estas imágenes. Aquí está. Y las vamos acomodando. Tenemos la opción de ponerle zoom o de alejarlas para que se aprecien más. Ya van a ver por aquí. Y aquí tenemos la última. Entonces, aquí en este recuadro que vemos, lo elimino. Donde decía otra palabra. Vamos a continuar editando. Y le vamos a poner efectos. Es decir, estas aplicaciones son tan fáciles y sencillas que realmente pues le dan la opción de realizar muchísimas cosas, ponerle texto, cambiarle el color de la plantilla y simplemente damos guardar. Y así de fácil vemos una animación de la Virgen de Suyapa. Y listo. Esta es la aplicación que les traigo el día de hoy. Espero que les haya gustado a todos ustedes. Realmente ya saben, se llama Mojo la aplicación. Voy a volver a la pantalla principal para que la puedan apreciar. M-O-J-O, disponible para dispositivos de Android y de Apple. Y eso es absolutamente todo. Nos vemos mañana al día con la tecnología. Al día con la tecnología fue presentado por TECCOM, tecnología en comunicaciones. Y bueno, ahí está Lucía Medina que nos ha traído al día con la tecnología. Y ahora vamos a dar gracias a esas empresas que hacen posible, alegre la mañana, que nos habla de Dios. Y agradecemos a Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. También agradecemos a Unitec, Hacé tu futuro, viví tu sueño. El morito, 100% catracho. También agradecemos a Maseca Extra Suave. Las mujeres hondureñas prefieren Maseca Extra Suave por su fácil amasado y porque las tortillas quedan riquísimas. Probá la nueva y única Maseca Extra Suave. Y puede encontrarlos en Facebook y en Instagram como Maseca Centroamérica. Y también ingrese al portal MasecaCentroamérica.com donde podré encontrar recetas, tips y mucho más. Así que agradecemos a estas marcas quienes hacen posible este programa. Y nosotros vamos a pasar ahora con el Padre Juan Ángel que nos trae esa reflexión diaria. Hola hermanos, el día de hoy 28 de abril del 2022 es jueves de la segunda semana del tiempo de la Pascua. Vamos, es jueves. Todos los jueves hacemos memoria de la institución de la Santa Eucaristía. Y en tiempo pascual eso tiene todavía mayor valor porque la Eucaristía es Pascua. Es la celebración de la Pascua. Cada Eucaristía, cada Santa Misa, lo que conmemoramos es el acontecimiento pascual. Así que un momentito de oración delante de Jesús Eucaristía para que nos prepare a comer la Eucaristía es fundamental. Así que, perdónenme, pero creo que esto tenemos que decirlo reiteradamente para que así cada uno de nosotros comprenda el valor profundo que está en el misterio eucarístico. Bueno, hoy es día de dos santos franceses muy particulares. San Pedro Chanel, el primero de los mártires maristas, el primer mártir en Oceanía. No me voy a referir a él porque, vamos, ayer ha sido día de Nuestra Señora de Montserrat, entonces mejor hablemos del otro francés, gran devoto de la Virgen, uno de los grandes promotores del Santo Rosario también, de la devoción mariana, de la mariología. Sus escritos han contribuido muchísimo a la mariología. Me refiero a San Luis María Grignón de Montfort. Luis María nace, bueno, evidentemente en Francia, en Montfort du Meux, en 1673, un 31 de enero. Era de una familia acomodada, es decir, una familia que estaba bastante bien hasta que murieron los papás. Pero él entra en el seminario, decide ser sacerdote, se ordena sacerdote, miren, con dificultades. Es bien interesante porque él pudo perfectamente haber pagado las cuotas del seminario, pero él decidió pasar como un seminarista pobre y vivir de manera pobre. Y así se ordena sacerdote en el año 1700, durante el año santo que se celebra en el año 1700. Y luego los 16 años restantes de su vida, ay Dios mío, qué vida más azarosa, qué vida más difícil la de él. O sea, realmente, miren, comienza trabajando en un hospital rechazado, no por los enfermos, los enfermos lo mandaban a llamar. Pero es que la dirección del hospital consideraba que era un sacerdote excéntrico. Pues Dios mío, en Poitiers igual, en Poitiers igual, miren, situaciones, él quería ser misionero, se quería ir al Canadá, pero resulta ser que el padre que pasa a ser el superior de los sulpicianos, le dice que no, que no se vaya, que se quede ahí. Él quiere hacer misiones, se va a la Bretaña, se va a varios lugares. Entonces, siempre entraba en conflictos, porque es que su manera de ser, o sea, su manera de hacer apostolado, su manera de hacer pastoral, no le gustaba a la gente, no a la gente, sino a los sacerdotes a veces, y entraba en mucho conflicto con ellos, incluso alguno de los obispos, incluso lo sacó de su dios, así, sí, él muy obediente. Él nunca jamás dejó de ser obediente. Y bueno, va hasta donde el Papa Clemente XI, y le dice, mire, Santidad, ¿yo qué hago? O sea, ¿para dónde agarro? ¿Qué es lo que me toca hacer? Porque le dice, indíqueme, ¿a dónde me voy de misionero? Y el Papa le dice, tienes un terreno amplio, ahí en Francia, ahí dedícate, ahí lleva adelante tu misión. Y lo nombró misionero apostólico, o sea, a nombre del Papa, ¿no? Y ha sido un trabajo extraordinario las misiones, miren, el método de misionar de él, reunir a los jóvenes, reunir a los niños, hacer catequesis de formación, de renovación bautismal. O sea, miren, elementos realmente extraordinarios. Él llevaba adelante un trabajo muy, muy interesante. Pero bueno, ya ven ustedes, se armó de algunos colaboradores, él funda también las Hermanas de la Santa Sabiduría, y bueno, las Hermanas de la Sabiduría, y entonces, vamos, es un trabajador incansable en este terreno, pero, y de hecho va a morir muy cansado, precisamente el 28 de abril de 1716. Ahora, fíjense bien, y aquí viene la parte interesante, ¿no? Su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen Santísima. Ay, Dios mío, esa es una obra maestra. No es la única obra mariana, porque también está el secreto de María, es decir, tiene otras obras más, aparte de esta, pero el tratado, fíjense que del tratado, para muestro un botón, digamos, el totus tuus del Papa San Juan Pablo II, todo tuyo, María, es de ahí, es del tratado de San Luis María Grigno de Monfort. Por eso, una de las intenciones del Papa de San Juan Pablo II era que pudiese ser doctor de la iglesia, San Luis María Grigno de Monfort. Bueno, va a ser beatificado en 1888 por el Papa León XIII y fue canonizado por el Papa Pío XII en 1947. Miren, un santo lo es cuando es devoto de la Virgen Santísima. No hay santidad posible en la iglesia si no hay esta relación de devoción profunda, de amor profundo a la Madre del Señor y Madre del Nuestro. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya saben si todos estos días lo que vamos a leer es el libro de los Hechos de los Apóstoles porque es el libro de texto, si lo quieren, de la Pascua, ¿no? Es que en estos días yo aquí tengo un materialito que estoy siguiendo para meditar mis meditaciones personales en el tiempo de la Pascua, pero digo yo, si el manual ahí está, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ay, Señor Jesucristo, ustedes han llenado a Jerusalén hablando de ese Jesús. ¿Qué quisiera yo que dijesen de mí? Usted ha llenado esta parroquia hablando de Jesús. Que dijeran, al menos, ¿no? Que dijeran, usted ha llenado su familia hablando de Jesús. Usted ha llenado su grupo, su movimiento hablando de Jesús. Qué bien, nuestro país lo hemos llenado hablando de Jesús. Está bien, ojalá. Ojalá esa es nuestra tarea, ¿no? Vayan y anuncien el Evangelio. Ya les digo que es tan complicado, ¿no? A veces la gente piensa que evangelizar es poner grupos, armar aquí, armar aquello, institucionalizar. Claro, las instituciones tienen su valor, insisto. Pero si lo nuestro es evangelizar, la iglesia está para evangelizar. San Pablo VI lo decía. Bueno, para eso existe la iglesia. Ahora bien, ¿cómo evangeliza? Con la parresía de Pedro. ¿Ok? Fíjense bien. Primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Madre del Señor Jesucristo, lo que cuesta eso, ¿eh? Lo que cuesta colocar a Dios en el primer lugar. Porque a veces queremos quedar bien con todo mundo. Como dicen en mi pueblo, nadie es monedita de oro. Hay gente a la que le gusta la plata. Pero así es, ¿no? Y entramos en conflictos muchas veces. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego lo que dicen. Fíjense, la construcción de Pedro, digamos. O sea, realmente esto es una síntesis catequética preciosa. Ahora, el Dios de nuestros padres, o sea, entronca la historia de la iglesia en la historia de Israel. El Dios de nuestros padres. Lo que ha hecho Dios es cumplir con la promesa que ha hecho a nuestros padres. Primer punto. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. El querigma. El anuncio del que estaba muerto y ahora vive. Y fíjense, ustedes lo mataron colgándolo de la cruz. Por eso se exasperan. Por eso montan en cólera. Hay que matarlos porque están acusándonos a nosotros de la muerte de él. Ahí está. Este Dios de nuestros padres resucita a Jesús a quien ustedes lo mataron colgándolo de la cruz. Pero él lo exaltó. Duele un poquito al himno de la quenosis, no del capítulo segundo de Filipenses. Eso es. Dios lo exaltó. Y lo ha constituido jefe y salvador. Mesías. Ese es el texto. Para dar a Israel, y cierre el círculo, la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Fíjense. ¿Se acuerdan? Lo leímos el domingo pasado. Cuando reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que se los retengan, les quedarán retenidos. Qué lindo. ¿Y a dónde llega esto? Nosotros, la comunidad creyente, la comunidad, la iglesia, nosotros. No dice Pedro, yo soy testigo. No, nosotros somos testigos de esto. Y también lo es el Espíritu Santo. A quien Dios, perdón, que Dios da, a quien le obedece. Vaya, Dios mío. ¿Se fijaron? Parece un sándwich, parece un emparedado, ¿no? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Espíritu Santo los recibe los que obedecen. Qué bonito, ¿no? Y en medio, el contenido, unos quesitos sabrosos y unos jamoncitos y un peperoni y una... Y ahí está, en medio. El contenido, pero el tema es la obediencia. El tema es la obediencia. El que obedece a Dios antes que a los hombres y el que obedece recibe el Espíritu Santo. Entonces, Pascua para obedecer. Obedecer, abrir el oído. Terminemos el diálogo con Nicodemo en el Evangelio del día de hoy. Juan, capítulo 31, perdón, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida a su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece denso esto, pero vuelve al tema del que obedece recibe el Espíritu Santo. En el fondo, fíjense bien, miren cómo comienza. Acuérdense que es un diálogo, pero aquí se vuelve un monólogo. O sea, Jesús está hablando y le dice a Nicodemo, nos dice a todos que su testimonio es veraz, que su testimonio es verdadero, porque él habla de lo que ha visto y ha oído. Eso es lo que se pira de un testigo, no que invente. Ya no falsos testigos, sino el testigo es el que habla, da testimonio de lo que ha visto y ha oído. Y el testimonio, ¿qué es lo que certifica? ¿Qué es lo que da? Fíjense, certifica hoy en día es tan importante. Es que esta expresa está certificada de calidad, me dicen a uno. Bueno, calidad total, está muy bien, fantástico. Fíjense bien, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque aquel a quien Dios envió. Y es esto. ¿En qué consiste la vida eterna? En creer en Dios y en su enviado Jesucristo. Ahí está. Porque el que Dios envió, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. Qué belleza. Esa es la gran verdad. La gran verdad está en esto. Hemos recibido la verdad que da el espíritu. Claro, vamos a hablar de eso ya cuando vayamos llegando dentro de hoy, tres semanas, cuatro semanas, cuando vayamos llegando a Pentecostés. Ahí se va a enfatizar este tema de la recepción del Espíritu Santo para vivir en la verdad. Pero me encanta esto. El Padre ama a su Hijo y todo lo apuesta en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ven el círculo. Ven el silogismo, si lo quieren, de alguna manera. El Padre ama al Hijo. El Hijo que nos ama y el que cree en Él tiene la vida eterna. ¿En qué consiste tener la vida eterna? En amar. En sumergirse en el amor del Padre por el Hijo, del Hijo por el Padre. ¿Cómo se llama el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre? Espíritu Santo. Bueno, hay que vivir en el Espíritu para tener la vida eterna. Claro, el que es rebelde, el que rechaza las palabras de Dios, el que no quiere obedecer, ya sabemos dónde termina. Hagamos oración. Señor, queremos darte gracias, Señor, por las oportunidades que nos das para crecer en nuestra fe paso a paso, sintiéndonos parte de este pueblo que confía en ti. Te damos gracias porque has bendecido nuestra vida y notamos tu presencia de resucitado en la gente que nos rodea y en las muchas oportunidades que nos das para vivir nuestra fe en medio de una sociedad que con tanta facilidad te olvida. Haz que esta alegría que hoy sentimos se prolongue y se propague como lluvia que moje nuestra vida y la de todos. Es que seamos testimonio para otros, ánimo y soporte para los desfallecidos y que entre nosotros llevemos el sello de tu amor. Que empeñemos nuestra vida en seguir fielmente las huellas de Jesús, quien dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos también a entregarla. No nos abandones, Señor, en este empeño y danos siempre un corazón agradecido. Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de San Luis María Grignó de Monfort y también de San Pedro de Chanel. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz Jueves, no digo más, Jueves. Tiempo para estar con el Señor delante de Jesús Eucaristía. Feliz Jueves, Padre. Ahí está esa reflexión que nos ha traído y como lo ha dicho, es Jueves estar frente a Jesús. A las seis de la tarde nosotros le tenemos también la Hora Santa, el amor de los amores, a través de la pantalla de Suyapa TV. Y nosotros vamos a invitarle a participar en unmillonderosarios.com para que usted registre esos santos rosarios que está haciendo en casa, que está haciendo en comunidad, que está haciendo en familia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a la meta y llegar al millón de rosarios. ¿Cómo lo puede ingresar? Ingrese a www.unmillonderosarios.com y ahí usted va a ingresar. Vea, nosotros tenemos en este momento la cantidad de 12.158 rosarios, pero nosotros queremos llegar a más. Así que en este momento, una hermana siempre que nos reporta su cantidad de rosarios rezados a través del grupo, lo vamos a ingresar. Y esta vez nos ha reportado 270 rosarios. Nosotros sabemos de qué es grupal. Vea, ahí está el tipo de participación, es grupal, es de la diócesis, exactamente, el arquidiocese 7 Teusigalpa, porque ya no se escribe siempre, de la parroquia Santa Teresa de Jesús. Santa, a ver, Santa Teresa, Teresa de Jesús. Esto lo estoy ingresando en este momento. No nos dice qué es movimiento, porque sabemos qué es grupal, son personas de diferentes movimientos, diferentes parroquias. La congregación no lo hay. Y vea, como nosotros podemos ingresar de 100 en 100, vamos a ingresar los primeros 100. Ahí están ingresados. Rosario ingresado exitosamente. Vea que ahí se sumaron. 12.258. Vamos a ingresar los otros 270. Vamos a poner que grupal, otra vez, que es del arquidiocese 7 Teusigalpa, de la parroquia, parroquia Santa, a ver, Santa Teresa de Jesús. Vamos a ingresar 100, otra vez, vea. Se ingresaron exitosamente y ya solamente nos quedan ingresar 70, que lo vamos a hacer de nuevo. Grupal, porque lo hace en grupo a través de un Facebook Live. Ella nos reporta a diario esa cantidad de rosarios, la parroquia Santa Teresa, Teresa de Jesús, que ella pertenece a esta parroquia. Por eso estamos ingresando a esta parroquia y esta diócesis. Y aquí vamos a poner la cantidad de 70. Y ahí están ingresados los 270 rosarios que ya se ven reflejados en la pantalla. Allá vea, 12.428 rosarios. Tenemos que llegar a más. Este número tiene que llegar a más. Queremos 100.000. Queremos culminar con 100.000 el mes de mayo. Y si es posible, mucho más. Así que usted está invitado a www.unmillonderosarios.com. Ingrese, vea esta hermosa dinámica hecha gracias a su Yapa Medios, la arquidiocese 7 Teusigalpa y el grupo Provida. Entonces, ahí usted puede ingresar los santos rosarios que hace con todas las personas a través de su grupo parroquial, su grupo de oración, su familia, individual. No importa si solamente ingresa uno. No necesariamente tiene que estar ingresando 100, 200. No pasa nada. Con uno o dos que ingrese, ya suman a nuestra cuenta. Y gracias a este pequeño mensaje que nosotros hemos dado también, vamos a dar paso a una entrevista que nosotros vamos a hacer que le tiene que interesar. Y vea cómo los hondureños están siendo representados también o están representando el país en universidades prestigiosas centroamericanas. Vamos a hablar exactamente de estas mujeres que están representando, emprendedoras, exactamente en Incae. Buenos días, ¿qué tal están? Un gusto saludarlas. Buenos días, Jimmy. Un gusto saludarlas. Buenos días, muy bien, gracias, igualmente. Buenos días. Ellas nos acompañan exactamente de este programa que es del Campus Walter Kislin de Incae, que exactamente es la Business School, que ya el pasado 31 de marzo estuvieron en presencia de estas empresarias que es de Lead Academy for Women. Bueno, cuéntenos un poco de esto. Nos acompaña exactamente Beatriz Pozo, quien es la ganadora de Incae. También Gabriela Luque, directora del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer CLCM de Incae. Y también Nidia Manzanares, quien es la gerente corporativo de Mercadeo y Comunicación y coordinadora de la RSE de Banpaís. Buenos días, espero que se sientan bien y con alegría nos dan este mensaje. Vamos a comenzar exactamente con Nidia Manzanares, quien nos acompaña de Banpaís. Nidia, ¿qué tal está? Bien, gracias. Mucho gusto, licenciado Varela. Nos complace acompañarles junto con el equipo acá, con Incae, que ha sido esta alianza estratégica que se ha gestionado a través de Corporación BI, nuestra casa matriz. Entonces, se han otorgado esas seis becas para mujeres hondureñas, precisamente para fortalecer el empoderamiento femenino y desarrollar esas iniciativas empresariales que cada una ha visualizado para ellos. Además, son algunos proyectos que son individuales que también participan o tienen que ver con la aceleración. Si nos cuenta un poco de esto, licenciada. Sí, desde el año pasado se abrió esa postulación. En realidad, Corporación BI, nuestra casa matriz en Guatemala, a la cual pertenecemos nosotros los de Banco del País, acá en Honduras, otorgó 40 becas a nivel regional, seis de esas se han quedado acá en Honduras. Entonces, Beatriz Pozo es una de las otras mujeres hondureñas, compatriotas, que han sido favorecidas. Denia Villeda también, Diana Aguilar, Karen Salgado, Carla Lagos y Karen Castro. A través de Incae, una institución de tanto prestigio, van a recibir el conocimiento, las herramientas e inclusive los contactos para poder desarrollar sus actitudes y cualidades de liderazgo. Para poder también tener mayor visión empresarial para que sus negocios prosperen. Nosotros, a través de Banpaís, contamos con una serie de canales digitales, la oportunidad también y la facilidad de brindarles la herramienta clave del financiamiento para que sus empresas puedan crecer. Acaba de mencionar a alguien, a Beatriz Pozo, quien es una de las ganadoras de Incae y que es representante de este proyecto interesante que se llama Sunan Cup. No sé si lo mencioné bien. Si Beatriz nos acompaña y nos explica de qué trata este hermoso proyecto que ha realizado. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, el enfoque de nuestro negocio es básicamente la producción de productos basados en la miel y derivados de esta. La innovación más importante de este negocio no es necesariamente el tema de la producción de miel, sino más bien de los servicios añadidos a esta actividad. Entonces, uno de los rubros a los cuales nos dedicamos, además de producción de miel y derivados, es el tema de la venta de material biológico de excelente calidad, pero además brindamos servicios de polinización al área de agroexportación. Entonces, el proyecto consistió en plantear una estrategia de aceleración que, pues, muy felizmente lo he logrado hacer. Con el acompañamiento de Incae, sin duda, ha sido valioso todo el desarrollo de capacidades que han hecho en todas nosotras. Me considero una de esas mujeres afortunadas de haber sido escogida para construirme a mí misma. No solamente en lo profesional, creo que más allá de eso, de brindar Incae herramientas que consolidan la visión de un negocio, ¿verdad? A través del desarrollo de estas habilidades técnicas o financieras o de negocio, creo que más allá de eso, uno se descubre a sí mismo y se da cuenta de que puede hacer cosas diferentes, ¿verdad? Va contra los retos de la cajita. Gaby siempre dice que uno tiene que pensar fuera de la caja. Yo creo que es más allá de mejor no pensar que existe una caja porque solo de imaginarla empieza uno a tener esas limitantes. Entonces, muy agradecida por el proceso, agradecerle mucho a Banco del País, a Corporación BI por haber patrocinado esto. Ojalá que en el futuro más mujeres puedan ser beneficiadas con el proceso educativo, ¿verdad? Cambian más allá de las empresas, cambian vidas. Muchas gracias. Y también Gabriela Luque, quien es directora del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer de Incae, nos mencionaba o nosotros ya nos dimos cuenta de que el pasado 31 de marzo tuvieron una gran gala donde las emociones estuvieron presentes. Pero que sea ella quien nos cuente. ¿Qué tal está, Gabriela? Mucho gusto, Jimmy. Feliz de estar aquí con ustedes. Para nosotros trabajar desde Costa Rica a nivel regional es muy valioso por todo el encadenamiento de conocimiento que se da entre ellas. Bueno, y también, como le mencionaba, una cantidad de emociones, un evento bastante grande que seguramente nosotros podemos ver noticias al respecto de ello. Pero cuénteme, ¿cómo vivieron estas emprendedoras, estas personas que participaron con estos hermosos proyectos, esa gala? Sí, mira, esta gala, como le han mencionado, es una semana académica muy fuerte para ellas. Ellas llegan un domingo y llegaron un domingo. Estuvieron en clases hasta el jueves prácticamente a las 8 de la noche. Terminaron con todo ese proceso académico. Y este módulo es el último módulo académico de un programa que empezó con uno, que era la parte de habilidades técnicas, en donde ven toda la información empresarial necesaria para construir su plan o proyecto de aceleración. Luego pasaron por un proceso de mentoría para empezar a fortalecer ese plan, ¿verdad? Poder tener la información real que les va a poder servir para implementar posteriormente ese proyecto y así hacer crecer. Y pues, así como vimos, las habilidades técnicas que son importantísimas. Y aquí hago un paréntesis para acordarle a todas las mujeres la importancia que es capacitarse desde un curso corto en línea hasta sacar una maestría. En estos momentos toda esa formación es importante. Y continuando ya con ese módulo presencial, en ese módulo, Jimmy, es donde ellas no se están dando cuenta, aunque siempre les digo antes de llegar al campus lo que va a pasar. Me acuerdo el día de la graduación que me dijeron, Gabriela, nos explicaste mil veces, pero jamás teníamos idea de lo que iba a pasar en esa semana. Y yo es que es difícil explicarlo si uno no lo vive. Este proceso es un proceso que está diseñado para, sí, hacerlas, por eso hablaste emociones, pasarlas por un proceso muy fuerte de autoconocimiento, de seguridad en sí mismas, inclusive las que llegan al aula con la presentación de su proyecto, ya no un proyecto que lo van a hacer en una hora y media, sino en tres minutos, explicarlo. Van a tener que romper paradigmas de miedo de hablar en público, de cómo hablo yo y cambio mi tono de voz, mi persuasión, mi forma de negociar. Desde que entro, las personas nos están viendo a una reunión, cómo me siento, cómo converso, cómo influencio para poder al final hacerles ver que mi proyecto es ambicioso, innovador, real, aplicable y con las características para poder exportar productos, convertirse en franquicias y demás. Pero ese proceso es un proceso intenso y en un corto tiempo pues crea mucha emoción y por lo menos sí puedo decirte que hay una magia en el acompañamiento que hacemos, una metodología probada que se ve en ellas al finalizar ese módulo. Y eso quería llegar, ese acompañamiento que ustedes dan a estas mujeres que están haciendo todo lo posible. Pero me llama la atención algo, un seguimiento personalizado a cada uno de los proyectos y nos cuente un poco de esto. Sí, Jimmy, una de las cosas que sabemos que funciona para, sobre todo lo digo en el tema de las mujeres en nuestra región, es que obviamente por temas culturales a veces estamos muy limitadas en ver hasta dónde llega nuestra empresa. No recibimos un 15 al 16% menos de capacidades en temas de empresarialismo, entonces hay que cerrar esas brechas de conocimiento y la mejor manera es ponerles un mentor. Entonces ya ellas pasaron por tres meses de mentoría intensa en donde el mentor les sirve de guía para resolver todas esas dudas y poder tener un plan bien aterrizado. Y ahora justamente en este momento, en una semana, empiezan ya con el último proceso de mentoría de seis meses en donde el mentor las va a acompañar en todo lo que necesiten aclarar para implementar ya ese proyecto. Muchas cuando empiezan esta etapa ya van con mucho adelantado de su implementación porque lo van implementando conforme hicieron la mentoría. Pero estas son horas que ellos les destinan a ellas de forma individual, cada una con su mentor. Y aquí quiero agradecer a Corporación BI y a Banpaís porque en realidad fueron bastante atrevidos en el apoyo que nos dieron, muy completos porque nos permitieron añadirle muchísimas horas más a ellas en este programa de mentoría, lo cual nos va a garantizar que todavía haya un éxito mayor en cuanto a la implementación de ese proyecto en el tiempo real. Bueno y también Banpaís es parte de esto y quiero también preguntarle exactamente a Nidia, cómo se siente exactamente todo el personal, obviamente también las personas que han confiado de Banpaís para poder darles esta oportunidad a estas mujeres con estos hermosos proyectos. Bien Jimmy, nosotros somos una institución financiera que está liderada por una mujer, nuestra presidenta es la licenciada María del Rosario Selma José, nos complace internamente de verdad que muchos de los puestos ejecutivos también dentro del Banpaís son liderados por mujeres, entonces el hecho de apoyarnos unas a otras desde a nivel interno, inclusive hacia afuera, verdad, es una oportunidad y un reto. Creo que como mujeres necesitamos motivarnos, formarnos, así como decía Gabriela, verdad, la capacitación continua y empoderarnos, el confiar una en la otra, el animar una a la otra en que sí es posible desarrollar cuantas ideas y todas las capacidades que como mujeres nosotros tenemos, verdad, estamos, reitero, como institución financiera Banpaís dispuesto y con todos los canales la posibilidad del financiamiento para que desarrollen sus proyectos, verdad, abrigamos muchas esperanzas como mujeres en cualquier campo que nos desenvolvamos y este tipo de mujeres con iniciativa, con deseos de crecer, de hacer, pues merece, merece un respaldo, en nosotros lo tienen. Y escuchemos de voz propia, a mí me encantaría escuchar exactamente a Beatriz Poso, que ha sido una de las ganadoras, ¿qué experiencia personal y profesional se lleva a haber participado de este gran evento, no solamente gran evento, sino de capacitaciones de parte de Incae? Mimi, uno de los retos más grandes que como persona he tenido es romper mi timidez, ¿verdad? Creo que se puede notar. Sí. Y creo que es una de las cosas que todas las mujeres vivimos en general. Entonces, he de agradecer muchísimo, creo que de las cosas más lindas que me he llevado del programa es el tema de desarrollo de capacidades o habilidades blandas. Y esto está en manos de doña Rocío Pastor, que es una de las personas que aporta tanto a ese yo, ¿verdad? Cómo me miro desde mi ser personal y profesional. Pero también, como Gabriela lo comentaba, tuve la suerte de tener a mi lado el acompañamiento de una mentora muy profesional, muy exigente en su manera de llevar la mentoría. Entonces, uno también tenía que exigirse a ese nivel, ¿verdad? Entonces, muy agradecida por todas esas horas adicionales, los consejos que van más allá de la cátedra, ¿verdad? Creo que esa es la diferencia de una mentoría normal. Estos mentores llegan a ser parte de la vida de uno, porque pues yo tengo una nena de cuatro años y tenía que tratar de equilibrar el tiempo entre mi trabajo, entre el enfoque de la empresa, el enfoque del proyecto y además mi hija. Y ella nunca fue ajena a mis diferentes roles. Y gracias, Nidia, por comentar, invertir en las mujeres significa mucho, porque una mujer cuando progresa mejora la calidad de vida de sí misma, la confianza en ella, pero además lo que llega a su mano se proyecta en más beneficios para los demás y los demás son su propia familia, sus vecinos, su comunidad y otras terceras personas. Y quiero decir que en mi caso tengo ese gran orgullo de decir de que dentro de mi cadena de abasto estoy incorporando más de 150 mujeres que espero que en cinco años puedan crecer a mi lado también. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Para mí ha sido un reto muy grande, gracias a Dios, lo logré alcanzar. Estoy en la etapa de implementación, yo soy una de esas personas de las 40 que fuimos seleccionadas. Como Gaby dijo, que decidí no esperar a la implementación de mi proyecto cuando presentara el proyecto. No, yo arranqué con la implementación en el momento en que empecé a recibir conocimiento. Entonces, ya voy avanzada con respecto a la implementación y espero en seis meses, pues, yo misma decir lo logré y más allá de lograrlo, lo superé. Entonces, esa ha sido la experiencia, muy contenta, muy agradecida con Dios hablando de esto. Qué lindo que Suyapa Medios también esté relevando este espacio porque invertir en las mujeres es excelente. Gracias. Y la verdad que quiero felicitarlas a las tres porque la verdad es que son mujeres valientes, mujeres que confían en ustedes mismas, que sacan adelante no solamente un grupo de personas, sino que muchas personas. Ya hemos escuchado el testimonio exactamente de Beatriz, que no solamente ella se ve beneficiada, sino que también muchas mujeres. Muchas gracias por haber participado en este espacio. Este es su casa. Gracias a Banpaís. Gracias a Incae por este tipo de proyectos que apoyan a la mujer. Voy a agradecer específicamente a Beatriz, a Gabriela y a Nidia por habernos acompañado. Un gusto. Igualmente. Gracias. Un placer. Hasta luego. Un gusto. Ahí está. Este es su casa. Pueden estar aquí las veces que quieran y escuchen bien. Vean qué bonito estos proyectos que están apoyando a las mujeres porque también es importante poder apoyar estos proyectos que son muchas veces intelectuales, que impulsan. Vemos el desenvolvimiento que tiene exactamente Beatriz, que se nota, que conoce esos conocimientos y maneja los temas de los conocimientos que le están transmitiendo a través de Incae. Así que muchas gracias. Y ahora nosotros vamos a pasar a una sección que usted también tiene que conocer muy bien porque son muchas enfermedades que de repente no conocemos o conocemos muy poco o simplemente decimos así, decimos que conocemos. Así que vamos a pasar ahora al dispensario. Y ahora estamos en esta sección que agradecemos a Calcis, que combates la artritis reumatoide. Gracias a Calcis nosotros hacemos posible el dispensario y esta mañana nosotros vamos a hablar sobre un tema muy pero muy especial a quien nosotros vamos a tener el doctor Daniel Gómez, especialista en ginecología y obstetricia. Bienvenido doctor, ¿qué tal está? Un placer estar aquí nuevamente en su tan visto y gustado programa. Un saludo del pueblo hondureño. Doctor, vamos a hablar sobre un tema especialmente para las mujeres. Obviamente que es ese momento en que empiezan a prepararse para poder tener un bebé, como también deben cuidarse a lo largo de su vida para poder llegar a este momento tan preciado, ya que muchas mujeres anhelan tener un hijo. Si nos hablas un poco sobre este tema. Ok, en primer lugar cuando una persona, una mujer desea tener un bebé, pues prácticamente debe hacer una visita preconcepcional con su ginecólogo o su ginecóloga. Normalmente la edad óptima para planear un embarazo es entre los 20 y los 35 años, se considera. Por lo consiguiente, es el momento donde las mujeres están en su edad más fértil. Siempre la recomendación es que hay que hacerse ciertos estudios antes de buscar un embarazo y al inicio del mismo. Doctor, y sabemos de que las mujeres ya a cierta edad se encaminan a un evento que le pasa a todas las mujeres, como lo es la menopausia. Si nos comenta un poco para entender, para los que no entienden, tal vez algunos varones que nos están viendo en casa, pero ¿qué es la menopausia? Así es, como lo mencioné previamente, hay un momento de edad fértil que la edad óptima realmente es entre los 20 y los 35 años y la menopausia no es más que el cese de la menstruación a causa de que los ovarios dejan de producir dos hormonas, las dos hormonas que gobiernan el cuerpo de la mujer, que son estrógeno y progesterona. La menopausia en sí es cuando los ovarios, entre comillas, dejan de trabajar y dejan de producir estas dos hormonas, por lo consiguiente hay cese de la menstruación. Se considera que cuando hay 12 meses sin menstruación, ya una paciente ya puede considerarse en menopausia. Normalmente el promedio mundial en el cual aparece la menopausia o las mujeres la padecen, por así decirlo, es entre los 45 y 50 años. Sin embargo, puede darse un poco antes o un poco después. Hay que establecer bien el punto de corte que menopausia precoz es antes de los 40 años. Y sabemos de que las mujeres de repente en estos momentos les pasan una serie de síntomas que muchas veces desconocemos y a veces decimos, no, es que solamente le está dando la menopausia, pero no conocemos exactamente qué es lo que pasa en la mujer cuando llega este momento. Sí, es un momento algo duro realmente para la mujer porque hay una especie de estigma, ¿verdad? Que la menopausia ya parece como que se acabara la vida del ser humano, como que se acabara la vida de la mujer. Y no es así. Hay que tener bien claro que la menopausia es un proceso natural, que lo van a sufrir, o sea, que lo van a tener todas las mujeres. Normalmente las molestias más frecuentes son sofocos, que son calores nocturnos, que no importa la estación del año, sea invierno, sea verano, sea que esté lloviendo, sea el clima helado, las pacientes sufren de estas molestias. Otro de los síntomas y molestias más frecuentes son sangrados irregulares. Las mujeres, y se da más en las mujeres que están más acostumbradas a tener un superíodo menstrual durante cada mes, y en este caso, claro, porque los ovarios ya están dejando de producir las hormonas mencionadas previamente, hay molestias en cuanto a eso porque ya no les viene la menstruación irregular, e incluso pueden haber sangrados abundantes, que hay que tener mucha precaución. Otra de las molestias importantes es insomnio. Las mujeres, a causa de los calores, de los sofocos, de las molestias, están propensas a dormir menos, cambios de humor también, me llegan parejas a la consulta o familias de que, bueno, se pone un poco más sensible, la mujer un poco más brava y eso puede generar ciertos conflictos en la casa. Y la otra molestia frecuentemente es resequedad en la zona genital. Todos esos son síntomas que se pueden sobrellevar y ahora en la actualidad pues existen muchas medidas para calmar esto. Doctor, es que muchas veces lo relacionamos con la parte más emocional de la mujer que de repente dice, como usted lo ha mencionado, a veces enojada, a veces anda alegre, a veces anda triste, a veces anda con todos los ánimos del mundo, pero esos son algunas series de síntomas que se presentan. Pero además de eso, ¿qué cuidados debe tener una mujer durante esta etapa? Sí, muy buena pregunta. Normalmente este tipo de, o sea, la mujer en general necesita esa etapa de comprensión. Ellas conocerse a sí mismas de que es un proceso natural, la menopausia, ¿verdad? Durante esos meses previos, durante esos 12 meses sin menstruación, e incluso el periodo posmenopáusico que son después de ese año sin menstruar. Normalmente los cuidados que deben tener todas las mujeres que están en esta etapa, número uno es la prevención de patologías malignas. Por ejemplo, las pacientes que ya están en ese periodo son candidatas a su mamografía anual o cada dos años, son candidatas a su citología siempre anual para detección de cáncer cervicouterino y también, por supuesto, con su revisión ginecológica mínima una vez al año para revisión de órganos pélvicos, llámese útero y ovarios, y ultrasonido pélvico para revisión de endometrio. Esos son los cuidados preventivos que toda mujer menopáusica a nivel mundial debe tenerlo. Y también las molestias, algunas mujeres son menos, las quejas son menos, no necesitan terapias hormonales. Sin embargo, en los casos donde las mujeres tienen demasiada queja, están muy sintomáticas, los síntomas se exacerban demasiado y prácticamente limitan la calidad de vida, este tipo de pacientes son candidatas a terapia de reemplazo hormonal, la cual a veces lleva mucha controversia porque hay temores a problemas malignos. Sin embargo, hay muchos tipos de terapias actuales que no aumentan ningún riesgo. El mensaje para las pacientes es que se acerquen con su ginecólogo, con su ginecóloga, platiquen estos problemas, platiquen estos síntomas, y sin temor, acérquense para hacerse sus exámenes periódicamente y para, si es necesario, tomar alguna terapia que ahora hay en cápsulas, hay en polvos, hay en parches. Hay muchas opciones terapéuticas para mejorar estos síntomas. Doctor, y es que estamos hablando exactamente de la menopausia. Fíjense que yo he tenido una duda y la duda es, yo pensé que no existía este término, posmenopausia, pero ¿qué pasa en la mujer en la posmenopausia? Así es, realmente la menopausia per se se divide en tres etapas. La etapa premenopáusica, que es antes de las molestias, las mujeres ya empiezan con estos síntomas, con los calores y con el sangrado irregular. La menopausia como tal, que son esos 12 meses en los cuales hay ausencia de menstruación y los síntomas se exacerban más. La posmenopausia puede durar otro año, hasta cinco años. Normalmente hay una mejoría en los síntomas, ya no hay menstruación. Sin embargo, lo que más aqueja a la mujer en esta etapa posmenopáusica es la resequedad vaginal. Algunas veces también hay disminución de la libido, lo cual es completamente natural. Sin embargo, la posmenopausia prácticamente es ya posterior al cese de la menstruación y el resto de la vida. Pero lo que hay que tener bien claro es que es un proceso que todas las mujeres lo tienen, a algunas les puede afectar más, a otras menos. Y en todos los casos se puede tratar. Doctor, ¿y qué recomendaciones nosotros podemos dar exactamente para las mujeres que están viviendo en este momento estos síntomas o que empiezan con ese calor intenso o que de repente ya sienten que hay mucho flujo, mucho sangrado, mejor dicho, como usted lo ha comentado? ¿Qué le recomienda a estas mujeres que están sufriendo en este momento ya esta parte de la menopausia? Sí, muy bien. Recordemos que el objetivo de la medicina y de las especialidades es mejorar la calidad de vida. Entonces, si las pacientes tienen muchas molestias, tienen muchos sufocos, mucho sangrado, no tengan miedo. Acerquense con su ginecólogo o con su ginecóloga. Hay que hacerse exámenes laboratoriales. Uno de los principales es hacerse la llamada FSH, que es una hormona producida en los ovarios, para realmente determinar si la paciente ya está en su periodo menopáusico. Los otros cuidados es con dieta y ejercicio, porque mejoran la calidad de vida, mejoran el estado de ánimo, mejoran el insomnio y por lo consiguiente. Y por supuesto también asistir con su ginecólogo o ginecóloga y platicar estos problemas. Esto no es nada del otro mundo. Realmente las mujeres deben ir con su ginecólogo o su ginecóloga de manera anual y tener sus cuidados normales. Bueno, ahí está, como lo ha dicho el doctor, es un proceso natural, parte de nuestro cuerpo exactamente. Las mujeres viven este momento, los hombres también viven otro momento, como lo es la andropausia, si no me equivoco, doctor. También existe, sí, también está catalogado. Solamente que los puntos de corte en el varón son diferentes y de repente no está tan plasmado como en la mujer, porque en la mujer tenemos la medida, que son las menstruaciones y la, bueno, que son prácticamente el periodo menstrual. Bueno, ahí está el mensaje que nos ha dado exactamente el doctor Daniel Gómez, quien es ginecólogo y obstetra, para que también usted lo pueda ubicar. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Muchas gracias, sí, estamos ubicados en el Hospital Medicaza, en Coma de Huela. Estamos en horario de las 8.30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde gustosamente la atenderemos. De paso, aprovechar el espacio para comentarles que ahorita en el mes de mayo, que es el mes de las madres, el hospital tendrá muchas promociones, no solamente para las madres, sino para todo tipo de pacientes, para que se acerquen, contacten por redes sociales y estén al tanto y pendientes de su salud. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por este tema que nosotros también debemos conocer. Usted como varón debe comprender a su esposa, a su mamá, a su hermana, que está de repente pasando este proceso y también a las mujeres poderse cuidar. Gracias, doctor, quien nos acompaña desde el Hospital Medicaza, a quien también vamos a agradecer porque es un patrocinador exactamente de este programa o de esta sección que se llama El Dispensario Hospital Medicaza, un hospital construido pensado en todos y para todos, ubicado en el corazón de Comayagüela, que consta con la atención de emergencias los 365 días del año, así como el mejor equipo de médicos especialistas en ginecología y obstetricia, así como el doctor Daniel Gómez, quienes están orientados a la salud de la madre y del bebé en esta etapa hermosa como lo es el embarazo. Y nuestro compañero Daniel Díaz sigue haciendo encurtido y nos vamos con Crónica del Sabor. Y estamos viendo en acción a Doña Carol, que en este momento nos está preparando este rico encurtido. Por aquí ya tenemos una bandejita llena de zanahorias y de cebollitas, ¿verdad? ¡Ey! Partidas desde la mano de Doña Carol. Toma, Manuel. Así es, aquí estamos partiendo la cebolla, que es el ingrediente principal para nuestros deliciosos encurtidos. Miren, eso tan finito para poder hacer este encurtido. Nos decía un dato curioso de las cebollas, ¿verdad? Sí, la cebolla, yo compro las cebollas medianas porque son mejores en sabor. Mejores en sabor. Y queda más delicioso el encurtido. O sea, que son un poquito más insípidas las grandes. Las grandes son un poco más simples, así es. Excelente. Bueno, ya tenemos aquí las últimas cebollitas ralladas por... Doña Carol. Por Doña Carol. ¡Qué linda! Bueno, aquí ya tenemos esto. Y tenemos aquí, miren, esta presentación tan elegante de los materiales que nos va a proceder a explicar cómo se prepara, ¿verdad? Sí, aquí tenemos culantro seco y hojas de laurel. Azúcar, sal, orégano, perdón, azafrán, el vinagre y el agua que ya la vamos a agregar. El agua va caliente para poderla agregar a nuestros encurtidos. Ok, ya está hervida previamente. Sí, ya está hervida previamente, todo esterilizado y nuestro delicioso chile, chile jalapeño que es el que lleva ahí. Ay, no, yo tengo miedo, yo le voy a ser sincero, yo tengo miedo. Se miran tan bonitos, tan apetecibles, pero... No le tengas miedo, que es delicioso y a veces es bueno enchilarse un poquito. Bueno, vamos a probar, si ella lo dice es por algo, ¿verdad? Así que vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo preparamos? Vamos a ver. Bueno, y aquí ya tenemos los ingredientes, procedemos a mezclarlos para que mire la consistencia de colores. Usted va viendo que vamos mezclando y los colores se van combinando y ahí se va agarrando un color bien bonito para que nuestros encurtidos queden bien ricos. Está fuerte esa cebolla. Sí, se siente, ¿verdad? Sí, ya se empieza a sentir. Se siente el olorcito. Amigos, mis señores, mis señoras, si me están viendo llorar en este momento. Es porque la cebolla está un poquito fuerte. Sí, entonces ahora vamos a picar los chiles jalapeños para podérselos echar aquí. Ay, no, qué miedo. Y nunca así de la nada, porque es tenés de la vida, no, que está picando el chilito. Agarra uno, lo deja y sin querer se seca las lágrimas de la cebolla. Sí, me ha pasado. Ya me he dado una enchilada, está tanto en los ojos y todo, porque más con el chile habanero, que es el más fuerte. Ay, no, no. Ya he llorado tanto por la cebolla como por el chile. Huele bastante fuerte ese chilito. Sí, es muy fuerte. Las semitas también se las dejamos. También todo, se va todo. No, doña Carol, ¿cómo es eso? Para que sienta el picocito en su comida y la pueda acompañar con una rica zajadita, un pollo o cosas así que a usted le gusta. ¿No recuerdan los números de teléfono y a dónde podemos contactarla? También en redes sociales para pedir estos ricos encurtidos para las personas que le gustan las emociones fuertes. Sí, mis redes sociales son tanto en Facebook como en Instagram, como en Curtidos Carol y HN, la I latina. Y mi WhatsApp es el 98-88-2630. Excelente. Sí, pueden llamar en este momento para disfrutar su rico almuerzo con este sazón que le está poniendo, que por cierto tengo un poquito de miedo para ese chile, pero se mira riquísimo. Entonces, ahorita estamos batiendo el chile. Aquí estamos ya mezclando para que vaya agarrando consistencia. Ok, podemos ver también, amigos, que ya tiene sus cuantecitos puestos. Todo aquí es bien salubre. Sí, así es. Siempre cuidando la salud de la gente y la calidad de nuestro producto para que vaya bien presentable y la gente no tenga ninguna queja. Excelente. Bueno, ¿y ahora qué prosigue? ¿Qué nos dice doña Carol? Vamos a echar las hojas, las hojas de culantro y el laurel. Excelente. ¿Esto es para? Para el sabor, para intensificar más el sabor. Las hojas, perdón, el azafrán, que es para que le des el color. Oh, ese color se está como amarillito. El color amarillo, sí. El azúcar. Hay un dato bien curioso con el azúcar. ¿Qué pasa con esto? Le baja un poco la acidez al vinagre, porque hay unos vinagres que son muy extensos, son muy intensos en acidez, entonces el azúcar le ayuda a poderla minimizar, porque muchas veces nos cae muy fuerte al estómago el acidez del vinagre. Ah, bueno, a usted que le gusta hacer vinagres en casita, ya sabe este secreto, doña Carol. Échenle un poquito de azúcar. Va a sonar raro, pero sí, funciona y sabe delicioso. Sabe delicioso, ¿para qué? Excelente. Entonces ahora le vamos a echar la sal. ¿La sal es con medida o es al gusto? Sí, es con medida. Aquí va aproximadamente una cucharada de sal. ¿Igual con el azúcar? Igual con el azúcar, sí. Ahora le vamos a echar el vinagrito. Nos comentaba que el vinagre tiene que ser algo de calidad, ¿verdad? Sí, sí, para la durabilidad de su encurtido, porque hay vinagres que son cómodos, pero no le van a mantener tanto su producto y sabe que el encurtido tiene que durar bastante. O sea que aquí sí, mis señores, mis señoras, tienen que ver bien. O sea, yo quiero este vinagre para que sepa con la potencia de doña Carol, ¿verdad? Porque si no, pues no hay. Sí, así es. Tienen que ver el buen vinagre que hay que poner. Y también lleva agua hervida. Ok, ya la hervimos. Está haciendo calor ahorita aquí en esta cocinita porque nos estamos asando. Y aparte que nos estamos asando, estoy casi que lloro con esta cebolla y estos chilitos. Con el chile, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahorita cómo le pone el agüita a nuestra querida señorita doña Carol. Bueno, vamos a ver que lo está poniendo en una tacita. Esto ya es con medida también, ¿verdad? Sí. Esta lleva aproximadamente dos tazas de agua. Miren el calor, o sea, ustedes no saben. Uno que anda de saco, ella que anda de negro. O sea, esto se siente potente, huele riquísimo y siento que va a picar con eso que se mira tan rico. Así es, va a picar porque eso es lo bueno, que pique. Hay gente que le gusta sin picar, ¿verdad? Pero nosotros aquí que pique. Que pique, que pique, que se siente el sabor a picantito. Y es algo que cabe recalcar, que pica, pero no le quita el sabor a la comida, le agrega, le aporta. Le agrega más sabor a la comida, de tan rico que es, que usted lo va a querer comer este bote en un solo almuerzo con toda su familia. Excelente. Bueno, con estas imágenes que nos está regalando nuestro amigo Brian Casanova y esas presentaciones tan ricas, nosotros regresamos con ustedes en Alegre, la mañana que nos habla de Dios. Daniel seguramente está llorando por otra cosa y no es por la cebolla. Pero ahí está haciendo ese delicioso encurtido junto a Carol, que seguramente lo van a probar con alguno de sus platillos. Y vamos a agradecer ahora a todas esas empresas que hacen posible este segmento de Alegre de la Mañana. Que agradecemos también a Banco Ficosa, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana. A Ceutec, el poder de hacer la diferencia. También a Banco Ficosa, por ti el mejor banco. Y vamos a también agradecer a Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Vamos también a agradecer también a Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana. Y con esto nosotros nos vamos a ir a un corte comercial. No se despegue de la pantalla porque nosotros le vamos a traer también un viaje en el tiempo y más contenidos en Alegre de la Mañana. Y nuestros compañeros Marco Calix y Óscar Cerrato ya están listos para un día a la vez. Marco, Óscar. Así es Jimmy, gracias. Estamos ya listos para esta entrevista, este día a Óscar, porque vamos a un día muy importante y hay personas que son muy devotas. Sí, realmente que hay muchas celebraciones, entonces hemos querido anticiparnos con bastante días a lo que va a ser el 1 de mayo, Marco. Que pues celebramos obviamente el Día del Trabajador. Saludamos a todas las personas. ¿El Día del Trabajo o el Día del Trabajador, Marco? El Día del Trabajo. El Día del Trabajo como tal, 1 de mayo. Pero se recuerda a quienes los hacen, a los trabajadores. No se sabe a ciencias ciertas si va a haber alguna... Ya se tiene, ya se tiene contemplado que habrá movilización después de dos años, habrá movilización y sí se va a ver marcha. Sí. Bueno, sabemos que el tema del empleo, del trabajo es uno de los retos que tiene el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara. Pero dentro de esa fecha, 1 de mayo, que va a caer domingo, está la fiesta de San José Obrero. Saludamos a todas las parroquias en Choluteca y Parroquia San José Obrero. Aquí en la Arquidiócesis de Tegucigalpa está la parroquia también que lleva este título, San José Obrero. Y por ende, pues hay que recordar a San José como dignificador del trabajo del que enseñó Jesús, Marco. No lo dicen los evangelios, pero el que seguramente le enseñó carpintería al Señor. Así es, así que es por ello que tenemos hoy un invitado muy especial, amigo de esta casa, quien también está siempre presente para apoyarnos porque es muy devoto a San José. ¿Verdad, Oscar? Preséntelo. Andrés Ferrera, bienvenido, buenos días, felices Pascua de Resurrección. Hola, hola, feliz Pascua de Resurrección, amigos, y que la paz de Cristo esté con ustedes y sus familias. Gracias por la invitación, estamos aquí de nuevo, atentos al llamado, que siempre pues tienen la bendición ustedes de poder invitarnos. Sí. Bueno, Andrés es cantautor católico, ya lo sabemos todos, pero hoy, Andrés, lo hemos querido graficar, titular como devoto a San José Obrero, ¿es así? Sí, 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 no, San José Obrero me ha acompañado, a mí, a mi familia, nos ha acompañado hace muchísimos años, nosotros somos hijos de San José Obrero, nacimos en la parroquia San José Obrero de la arquidiócesis, y sí, devotos, allá atrás tengo imágenes, tal vez se vea un poquito. Bien, Andrés, San José Obrero, alguien tan importante justamente en este tiempo, en Honduras, que ayer justamente de un plumazo se quitó la ley de empleo por hora, hay muchas personas que van a perder su empleo, pero San José se convierte en un intercesor para todos aquellos que necesitan trabajo. Sí, sí, definitivamente, San José Obrero nos enseña que hay que poner todo el empeño y honor a aprovechar y desarrollar en el trabajo, ¿verdad?, todos los talentos que hemos recibido de Dios, entonces, Él les intercede, pues es el patrono de los trabajadores y de los necesitados, entonces a Él nos podemos abocar, ¿verdad?, en estas situaciones. Sí, bueno... El santo protector de los trabajadores. Así es. Andrés, ¿alguna experiencia con San José Obrero, con su figura, con su intercesión, que haya tenido en todos estos años dentro de la parroquia y ya luego, pues, después que le tocó emigrar? Sí, sí, bueno, hace muchos años, ya creo que más de 11 años, mi esposa y yo estuvimos sin trabajo, estuvimos un año sin trabajo, los dos nos quedamos sin trabajo, y recuerdo que, bueno, buscamos por la intercesión de María, ¿verdad?, de María y de San José Obrero. Recuerdo que en el momento que nosotros comenzamos a orar y a pedir la intercesión de ellos, ya como en un mes tuvimos trabajo. Lo tuvo primero mi esposa y luego lo tuve yo. Y pues siempre pidiendo esa guía, ¿verdad?, diario, ¿verdad? Yo creo que San José intercede todos los días por nosotros, como padres, ¿verdad?, como padres, como trabajadores. Entonces, seguir el ejemplo de San José es una manera de su intercesión, ¿verdad?, también, porque en él están esas actitudes de un buen trabajador, de un buen padre, como custodio, ¿verdad?, de nuestra familia también. Bueno, Andrés, tenemos que a diario, como dice nuestro tema, dignificar nuestro trabajo. En lo que estemos haciendo, pues poner siempre, bueno, la intercesión de San José ante Dios para que nuestro trabajo sirva para ayudar a los demás y también que nosotros, en medio de donde estemos desempeñándonos, tengamos un ambiente digno de laborar. Sí, sí, bueno, el trabajo es un elemento fundamental, ¿verdad?, de la dignidad de la persona. Y con su vida, pues, San José, ¿verdad?, adoptó a Jesús y él lo practicó y lo enseñó, como decía Óscar José, seguramente fue el quien le enseñó a Jesús a ser carpintero en un tiempo. Recuerden cuando, en aquella lectura del Evangelio dice, y no ese es el hijo del carpintero, ¿verdad?, cuando Jesús estaba predicando. Estaba predicando, entonces, definitivamente, en nuestro trabajo diario tenemos que dignificarlo, ¿verdad?, ser pacientes, ser constantes. El trabajo es una bendición y hay muchos, muchos que, bueno, en algún momento nos toca quejarnos, ¿verdad?, cuando olvidamos que realmente somos bendecidos y tener trabajo en estos tiempos, más ahora, ¿verdad?, que tan difícil se ha puesto la situación. Sí, bueno, saludamos a las parroquias que llevan este nombre, pero Andrés, ¿qué recuerda de esas experiencias en San José Obrero como tal? La parroquia, como decíamos el día con la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de San Pedro, de las insignes, de las que son muy recordadas, una parroquia inmensa que después se desprendió Santa Teresa de Calcuta y Santa María Reina. ¿Pero qué recuerda, Andrés, de esas experiencias en San José Obrero, cuando usted estaba niño y adolescente, joven? ¿Qué recuerda de eso? Bueno, yo siempre, cuando voy de nuevo, me invitan a la parroquia San José Obrero, yo siempre lo digo, y lo digo también la gente que me pregunta. Parte de mi corazón está allá, en la parroquia San José Obrero, una parte está en su IAPA, la Basílica, y otra parte está en mi parroquia ahora, Cristo de las Mercedes. Entonces, en San José Obrero, bueno, para los que no saben, yo antes era ateo, y en San José Obrero fue donde conocí a Jesús. En esa parroquia conocí a tantos hermanos que me ayudaron a hacer lo que soy ahora, ¿verdad? Es donde yo conocí a mi familia, a mi familia ahora, mi núcleo. Tantas experiencias, como les digo, sería incontable decirle, pero sí, sí, pues, aprendí esos aspectos de San José Obrero, ¿verdad? De su fidelidad silenciosa, de su tranquilidad en el trabajo de su silencio, poder trabajar en silencio, ¿verdad? Trabajar, dignificar. San José Obrero, como ejemplo, me orientaba a hacer un trabajo justo y digno, poder yo desempeñarme, y sea cual sea la actividad, pues, a servir como hombre y priorizar también el bienestar mío y el de mi familia, ¿verdad? Bueno, la parroquia de San José Obrero era una mega parroquia, en aquel tiempo eran 15 sectores, recuerdo, 15 colonias que lo conformaban, y era, yo siempre lo recuerdo con mucho cariño porque, bueno, en San José Obrero son tan obreros que se pelean quién quiere hacer las cosas en ese tiempo. Ahora, igual, igual es así porque son gente trabajadora la que vive alrededor, en esa parroquia y alrededor de lo que es el Pedregal, ¿verdad? Son gente muy trabajadora. Entonces, y en el aspecto de la iglesia, bueno, hasta se peleaba quién hacía tal, quién cantaba, quién servía aquí, quién servía allá, porque como ejemplo a San José Obrero, pues. Bueno, Andrés, hay un himno dedicado a San José Obrero, creo que es fruto también de esta parroquia, como decíamos, insignia, saludamos a su párroco, el padre Ricardo Sevilla, a sus vicarios, y a toda la feligresía que seguramente está preparando, hay tres eucaristías, por cierto, estaremos transmitiendo una de ellas el próximo domingo 1 de mayo, pero bueno, la música también acompaña a San José Obrero, Andrés. Así es. Bueno, este es el himno San José Obrero. ¿Quién lo compuso, Andrés? Bueno, esta canción es de Dougal O'Reilly, y él me ha concedido poder cantarla y llevarla, y pues llevarla a los demás lugares, e incluso Dios mediante vendrá en el próximo disco. Excelente. El himno San José Obrero. Bueno. Casto varón en el linaje de Israel, manos curtidas de un humilde carpintero que le enseñaba al inquieto en Manuel, a quien amaba, y que vio crecer. Virgen María, compañero, esposo fiel, nunca dudaste en amar y proteger, que acompañaba. Sus sueños e ilusión llena de gracia, te dedica esta canción. Santo Justo, Santo Justo, Santo José Santo Justo, Santo Justo, Santo José Obrero, Obrero San José De dos mil años hoy te miro San José En esos hombres que se entregan en su afán Jamás renuncias a sus hijos a coger Y a sus hermanos Tienden las manos al caer Hoy mi iglesia te venera San José Todos unidos en un solo corazón Cada hermano sigue incansable su labor Y el sentimiento que palpita esta canción Dice Santo justo, santo justo, santo José Santo justo, casto custodio, santo José Obrero, obrero San José Obrero San José Obrero San José Bueno ahí está, felicidades Andrés Misericordioso conmigo y me lo ha prestado Para yo poder cantarlo y llevarlo Andrés, ya para ir finalizando ¿Qué pedirle a San José? O qué pedirle a Dios a través de San José Obrero Para este domingo 1 de mayo Como decíamos hay muchos retos en tema de empleo Pero qué pedirle puntualmente para este domingo Pedirle paciencia, pedirle la paciencia que él tuvo El silencio que él tuvo La fidelidad que él tuvo también Que es una de las atribuciones de San José Ser fiel pues Un trabajo en silencio Obediencia también Para que podamos El trabajo nos dignifica Nos dignifica definitivamente El San José se caracterizó por su silencio Un silencio respetuoso Y puesto al servicio y a la escucha Entonces eso es lo que tenemos que pedir Paciencia, obediencia y silencio Excelente Bien, excelente Gracias Andrés Un fuerte abrazo Siempre gracias por apoyar a su Yapa Medios Y bueno, a celebrar a San José Gracias Andrés Bueno, bendiciones Gracias a ustedes por la invitación Estamos a la orden Ya saben, mis oraciones para con ustedes Muchas gracias De manera igual De la casa, siempre apoyándonos Gracias Andrés Y felicidades anticipadas a todos Los trabajadores Así que, Oscar Bueno, reportar señal Medardo Augusto Cooper Dice saludos y bendiciones Y a todas las personas Que nos están siguiendo A través del Facebook También Bueno, María Fernanda Cruz La amo mi amor Está viéndonos también ¡Uy! También por ahí ¡Uy! 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 Saludos Dígalo otra vez Que la amo ¡Eso, Marginho! Bueno, pero también Jimmy, antes de pasar ya con usted Se nos ha pedido que demos un aviso ¿Verdad? Por parte de la familia Yo creo que tenemos ahí la imagen Por parte de la familia Del señor Lucas Aguilera Quien fue Pues Candidato a la presidencia Por la democracia cristiana Y también Padre Del padre Lucas Aguilera Quien fue formador En el seminario mayor Creo que ahí vamos a ver la imagen Ya la tenemos lista Ahí la pasó nuestro compañero Erlan Cruz Piden una cadena de oración Porque él se encuentra Muy delicado de salud Aquí en Tegucigalpa Y sobre todo El padre Lucas Aguilera La verdad que Bueno Estuvo muy pendiente ahí De los medios Y que fue formador en el seminario Fue párroco Sí, fue párroco Del Espíritu Santo Y que pues Nos pide oración Su familia Para que nos unamos Porque él sí se encuentra Bastante delicado de salud Así que Ustedes que conocen Al padre Lucas A don Lucas Aguilera Que también fue un político Es un político hondureño Pues Unámonos en oración Para pedir por su pronta mejoría Y que Él pueda estar ya En casa Así que Un fuerte abrazo Al padre Lucas A toda su familia A todos sus hermanos Y también Pues a los que conocieron Al padre Lucas En el seminario mayor Y a don Lucas Pues que él sea fuerte Ha estado muy enfermo Delicado en este tiempo Pero Sabemos que el Señor Es misericordioso Así es Y hay que orar por él Bueno, la gente de La parroquia de Santo Domingo Sabio Bueno, la siguiente semana Jimmy, Marco Todos los que nos ven Y escuchan Va a ser bien cargada Sí Desde el domingo Del primer día de la semana Domingo El 3 de mayo Estaremos allá En Templo Santa Cruz Celebrando el día De la Santa Cruz El viernes Estaremos también En Santo Domingo Sabio Han iniciado la novena Ayer Y llega hasta el 5 de mayo A las 6.30 de la tarde Con el Santo Rosario A las 7 de la noche Con la Eucaristía Esto todo En la colonia satélite En el templo parroquial Y también nos han enviado La parroquia Las parroquias mercedarias De Honduras Sí Porque están en la novena En honor a San Pedro Nolasco Así que También importantes Estas celebraciones Que tendremos Además Marco Que imagínese Ya viene el día De la Virgen de Fátima Mayo va a ser Cargadísimo Cargadísimo A todos aquellos Vamos a estar hablando El lunes Si Dios lo permite De cómo vivir El mes de las flores El mes de mayo El mes de la Virgen María El mes de los salesianos Porque celebran mucho María Auxiliar Así que Un mes Oscar Para tener muchos rosarios También un millón de rosarios Un millón de rosarios Y luego El mes del semanario Fides El mes del semanario Fides El mes del periodista ¿Por qué no decirlo? Está cargadísimo Mayo El mes de la decimoctava Del motagua Ya va hablando De temas que nos quedan Y vamos con usted Nuevamente Al estudio Alegre la mañana Saludos Vamos a tener una sorpresa Para el mes de mayo Donde usted día a día Va a rezar A la Virgen María Con una florecilla Entonces ya estamos Preparando este material Para que usted También sea parte Con esto Nos vamos a ir A una pausa comercial No se despegue Porque ya vamos A terminar el programa Pero le traemos Más contenido Lilian Flores Nos trae toda la información Con el informe Notifide Buenos días Lilian Así es Jimmy Buenos días Alegre de compartir En esta mañana Con usted Y también con todos Nuestros televidentes Que están pendientes Del acontecer nacional Y decirles que El día de ayer Ya en horas muy tardes Pasadas de las 10 de la noche Se drogó La ley de empleo Por hora En el Congreso Nacional Esta situación O esta determinación Ha creado controversias Y así es así Que expertos Aseguran que El Estado Tendría repercusiones Tras haberse Derogado esta ley José Varela Se encuentra Con Germán Leyselar Abogado penalista José Buenos días Gracias Buenos días Así es Me acompaña El abogado Germán Leyselar En las últimas horas El Congreso Ha dado paso A la derogación De la ley de empleo Por hora En el Estado Hondureño Esta eliminación De esta legislatura De este cuerpo legal Estaría dejando repercusiones Para el mismo Estado De la misma ciudadanía Si Definitivamente Primero que nada Un saludo a toda su audiencia Y gracias por la oportunidad Mire Cuando existe una ley Y especialmente En un ámbito Tan trascendental Como lo es el trabajo Donde hay muchas personas Contratadas Donde hay contratos de trabajo Derogar una ley De tajo Tiene una cantidad De consecuencias Que definitivamente Van a crear conflictos Van a crear demandas Van a denuncias Y una serie de cosas Entonces ¿Qué es lo que sucede Cuando tenemos Una situación De esa naturaleza? Que siento Que el país No necesita más conflictos El país Necesita soluciones Y quiero dejar bien claro Como se lo he dicho A otros medios La ley de trabajo Por hora No es lo que defendemos Porque no se trata De venir a decir La ley de trabajo Por hora Es la solución A los problemas del país Falso El trabajo parcial O el trabajo por hora Tiene virtudes Como tiene defectos Lo que tenía Que haberse hecho A mi criterio Es rescatar Todas las virtudes Que hubiese Eliminar Todos los defectos Posibles Y tratar de mejorar La ley Porque el país No está para generar Conflictos Ni reclamaciones judiciales Sino que está Para generar condiciones Para que la ciudadanía En general Encuentre una paz Que tenemos perdida Hace mucho tiempo La división social El hecho El hecho de las clases Políticas Las clases sociales La confrontación Los beneficios De ciertas clases Trabajadoras Que tienen estatutos Que son muy superiores A las clases Trabajadoras Etcétera Todo eso genera Un descontexto Generalizado Que creo que debería Ser el enfoque verdadero Porque no ocupamos Meterle más fuego A la situación que vivimos Sino que traerle Soluciones Y paz a la sociedad Ahora bien ¿Qué pasará Con todos esos hondureños En su mayoría Jóvenes Que estarían Despedidos Las empresas En ese caso La empresa privada Estaría en la obligación De darles un contrato Darles la permanencia Por otro lado El consejo hondureño Y la empresa privada Ha señalado O ha dado una contrapropuesta Bueno mire Ahí es donde viene La problemática Usted Hay cosas que no Las puede generar A punto de una obligación Si usted Había generado condiciones Bajo una ley Y ahora La elimina No le puede exigir A nadie Que siga sosteniendo Esos contratos Porque si los contratos Bajo el régimen General No son sostenibles Nadie va a poder Seguir adelante Con eso Por otro lado Están hablando De penalizar Las sanciones Que existan Los despidos Si hubiera cancelaciones Bueno yo le hago Una pregunta Vamos a sancionar El estado Con los despidos Masivos Que están habiendo En el estado Entonces Ese tipo de incongruencias Son las que nos destruyen Y repito No lo digo Peyorativamente Ni con ánimo De crear un ánimo candente No Lo digo como hondureño Preocupado Porque las situaciones Del país Son graves Y no necesitamos Más problemas Mire Se lo digo como abogado De la derogación Yo voy a tener Un montón de trabajo Y yo vivo de esto Pero a mí no me interesa Tener trabajo A través de situaciones Que le están haciendo daño A mi país Porque al final Son confites en el infierno Voy a trabajar Voy a cobrar un honorario Y si el país Se está destruyendo Eso de que me sirve Entonces A eso voy Yo creo que la reflexión Es esa Que a la par De lo que se hizo Donde están las soluciones Donde está Lo que va a sustituir Las cosas que estamos perdiendo A partir de ese punto Porque al final Ese es el problema La población En general Que vaya a ser afectada Que solución Le vamos a dar Para que no se conviertan En una víctima Más de un sistema Que ha estado funcionando De manera errada Por casi 40 años Lo ha dicho el abogado En materia laboral Kerman Leiselar Más detalles Siempre noticias En relación a este tema Regreso con ustedes Al estudio Gracias Josué Claro que sí Vamos a abordar Este tema Porque sí Pues hay algunas dudas Que hay que aclararse En relación A esta ley Y Janet Lago Se encuentra Con el médico Gerardo Juárez Porque los médicos En primera línea Anuncian a partir de mañana Un plantón nacional Esto porque no se les ha cumplido Verdad Todo lo que han estado pidiendo Janet vamos con usted Buenos días Así es Muy buenos días Me encuentro del hospital San Felipe Con el doctor Gerardo Juárez Que es un médico En primera línea Continúan doctor En estas asambleas Informativas Exigiendo su derecho Sí Exigiendo nuestros derechos Ya que cumplimos Nuestros deberes Ya trabajamos Cuatro meses Sin salario Cumpliendo horario A la validad Atendiendo a toda la población Pero en realidad Ya no hay De dónde sacar ¿Verdad? Más recursos Y varios colegas Ya tienen Llamados De De bancos Otros colegas Madres de familia No tienen para comprar Pañales para sus hijos Leches Piden prestado Pero la verdad Es que ya no se puede Con tanto tiempo Sin pago Doctor Se llega ya A los cuatro meses Del año ya Llegamos a finales De abril Y ustedes sin ninguna Respuesta Doctor ¿Qué acciones Se están tomando Aquí en el hospital San Felipe? Porque me comentaba De que algunas consultas Se han tenido Ustedes que paralizar Sí, ya cuatro meses Y sobre el quinto mes Ya hemos paralizado La consulta externa De medicina general Ya hoy ya se nos unió Consulta externa De especialidades Y por lo tanto No hay flujo De pacientes El paciente que viene Tal vez que necesite Ingresarse a una sala De hospitalización Entra por medio De consulta externa Y también Se sigue dando La atención En la sala De internamiento Pero con los pacientes Que ya están Lo que sí no se ha parado Son las salas críticas De oncología De cirugía oncológica Ya que eso ya necesita De su tratamiento oportuno Para no perder eso Doctor, cuentan con el apoyo Del colegio médico Igual ellos fueron Los que tomaron Esa iniciativa De estas asambleas Informativas Pero que otras acciones Van a tomar Porque estamos viendo Que llegaron Como usted menciona Al quinto mes Y sin ninguna respuesta Y ya El hambre No le va a esperar Los bancos No los esperan Eso Bueno La acción Es que vamos a tomar Ya a partir de mañana Se convoca Un paro nacional En el centro comercial Centroamérica Vamos a empezar Por ahí Y vamos a ir viendo Hasta que Se nos cumpla Porque estamos siendo Casi ignorados ¿Verdad? Porque no se nos da Una fecha Un tiempo estipulado Cuanto podemos esperar Se nos está diciendo Hace un mes Que ya se va a pagar Que ya se van a encontrar Entregar los acuerdos Y no se No se cumple Entonces Mañana tenemos Un plantón nacional Con el colegio médico Que es el que siempre Nos han estado respaldando Incluso Estuvo aquí con nosotros El día de hoy Y está También apoyando A la otra institución Bueno Ya escuchamos Al doctor Gerardo Para mañana Están convocando Un paro Nacional Un plantón nacional Porque ya son Cinco meses Entramos al cinco Al quinto mes del año Y ellos no han tenido Esa respuesta Y como menciona Ya los bancos No pueden esperar Con esta información Volvemos con ustedes A estudio Muy buenos días Buenos días Bien esta es La temática Que se está generando En el ámbito nacional A esta hora de la mañana Hay más Hay más que informar Pero le invitamos A que nos sintonicen Nuestro noticiero estelar A las ocho en punto de la noche Jimmy Para darle a conocer Toda la temática Que nuestros compañeros Han recogido En las calles De Tegucigalpa Regreso con usted Jimmy Bueno y esa es la información Que nos tiene siempre preparado El equipo de prensa Quienes salen A buscar La noticia En cualquier punto Donde se encuentre Y vamos a pasar A la última parte De crónica del sabor Miren que delicioso Se mira ese encurtido Miren que precioso Y ya vamos a probarlo Por si ustedes tenían esa duda ¿Quieren ver llorar a Daniel? Ahorita lo vamos a probar No se preocupen Si pica poco No va a llorar mucho Ah bueno Miren que consuelo No va a llorar mucho O sea no es que no va a llorar Un poquito Un poquito Le digo yo Ah bueno Vamos a proceder a probarlo Porque se nos hace La curiosidad Lo bueno es que este No es el que lleva banero Sino que es el que lleva Un poquito de jalapeño ¿Verdad? Los chiles jalapeños Ok Entonces Vamos a probarlo Pero antes Hay que hacer algo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña oración Para los alimentos Excelente Me encanta Entonces yo digo Y usted repite ¿Le parece? Le decimos en nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Señor Jesús Que naciste en Belén Señor Jesús Que naciste en Belén Bendice nuestros alimentos Bendice nuestros alimentos Dale al que no tiene que comer Y dale al que no tiene que comer Amén Amén Eso Ahora al ataque Como dicen A probar el ex Claro que sí Pero antes hay que desinfectarnos Las manos Entonces aquí tenemos Un desinfectante Pero hay algo especial Miren esto aquí No es solo el único emprendimiento Doña Carol ¿Verdad? No También tengo Pollos Se llama Carol Pollos y más Yo ofrezco Pollo frito Chuleta Alitas Costillas Baleadas Pango frijoles Y muchas cosas más De todo Ofrece ella aquí Pero lo bueno de esto Amigos Usted tal vez no quiere probar Solito el encurtido Vaya y pruebe Un pollito Con el encurtido De Doña Carol Exactamente Puede llegar a comer Pollo frito Y acompañado De este delicioso encurtido Excelente Que queda subiendo Hacia la colonia San Miguel En la calle principal En el mismo local De TechniWatch Excelente Bueno ya saben Hacemos por un pollito Y este rico encurtido Ahora si vamos a proceder A ponernos un poquito De desinfectante Aquí alcoholcito Por ambas manos Vamos a ver Otra por aquí Y esto Voy ahorita A solicitarle A la señorita Carol Que me sostenga Un momento el micrófono Mientras yo me quito La mascarilla Y pruebo esto Con su permiso ¿Verdad? Está bien Vamos a ver Vamos a probar Y para que vean Que no soy tan miedoso Voy a agarrar un poquito De jalapeño Jalapeño Sí Ay Dios Lo bueno que ya hicimos La oración ¿Verdad? Vamos a probar Señor Por favor Está bien rico Me salvé Porque no agarren Ninguna semillita Esto está recomendable Amigos Vénganse Dense un chancecito Por aquí Y Pidanle a doña Carol Que ya les tenga Unos Cien Encurtiditos ¿Verdad? Mínimo Sí Por lo menos Unos cien botes Les puedo tener De diferentes presentaciones De las que tenemos ¿Nos recuerda Los números Y las redes sociales Una vez más? Sí En Facebook Y en Instagram Como Encurtiditos Carol Y en mi Whatsapp Al 98882630 Excelente Bueno Yo no sé a los amigos De la santa de contenido Pero esto me encantó No llore Eso es lo importante No llore Y aquí estamos Entonces Los invito siempre A que nos sigan A través de nuestras redes sociales Como Suyapa Medios En Facebook Y en Instagram O si usted quiere Que vayamos a gustar Su sazón Vayamos a su empresa A su negocio O a su emprendimiento ¿Verdad? Invítenos Yo estoy como Daniel De Villatoro En Instagram Y en Facebook Y mi nombre es 31878636 Un saludo a todas las personas Que nos han saludado En estos últimos momentos Y también en las marchas Que han habido estos días Por ejemplo Como la de Dina Misericordia Entonces Saluditos a los hermanos Ustedes ya saben Quienes son Entonces regresamos Con ustedes En Alegre de la Mañana Que nos hable Dios Mientras yo termino De gustar este rico Encurtido Me encantó Bueno Estamos a la orden Cualquier día que usted quiera Lo espero en mi otro negocio Excelente Regresamos con ustedes Daniel El Enchilado Díaz Seguramente quedó Enchilado Con ese jalapeño Que acaba de comer Y acaba de probar Ese delicioso Encurtido Donde usted lo puede Colocar seguramente En las comidas De su preferencia Así que Usted Tiene que probar Ese encurtido Que hace Carol Que seguramente Usted Le ha dado Seguimiento Durante toda La mañana Y nosotros vamos A agradecer A usted Que está en casa Que ya está preparando Los alimentos Para poder Almorzar Para poder comer Y poder Agarrar Esas energías Que usted tiene que tener Día a día Como nosotros Lo tenemos En Alegre La mañana Que nos habla de Dios Así que nos despedimos Mañana tenemos Una gran sorpresa Su yapa medio Va a estar de fiesta El notifide Va a estar de fiesta Así que Tiene que estar Conectado Desde las 8 40 de la mañana Después de la misa Para poder Celebrar Con nosotros Todas estas sorpresas Que tenemos Para usted Me despido Soy Jimmy Varela No se olvide De rezar el Santo Rosario E ingresarlos A través de Unmillionderosarios.com Me despido Buen provecho Hasta la próxima Un aplauso compañeros Culminamos El día de hoy Nos vemos mañana Alegre la mañana Alegre la mañana Alegre en la mañana que nos habla de ti